web sobre la reforma al sistema de administración pública en base al género y los derechos humanos. Yo soy Julio Vargas, encantado de acompañarles el día de hoy. También durante todo este mes de julio que hemos estado realizando esta actividad, una iniciativa del Consorcio de la Sociedad Civil conformado por Participación Ciudadana, Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad, Oxfam, y con el apoyo de la Unión Europea. Ya hemos llegado a la recta final de esta empresa que nos ha convocado todos los jueves de 9 de la mañana a 12 del mediodía durante este mes de julio. Una iniciativa que busca, que procura dar propuestas, evidenciar la realidad del sistema de administración pública de la República Dominicana y no quedarse simplemente en la denuncia, sino también en la propuesta, como ya dijimos, y presentar ideas para llevar este sistema de administración pública del país a un mejor lugar, un lugar más inclusivo, un lugar más integral y sobre todo mucho más efectivo para todos y todas en la República Dominicana. Recordarles que, por favor, a los presentes en esta sesión del día de hoy, mantener sus micrófonos silenciados en todo momento, hasta la sección de preguntas y respuestas donde podrán interactuar incluso con nuestros investigadores. También recordar que sus preguntas pueden ser realizadas a través de la ventana de comentarios y la caja de chat donde estaremos haciéndoselas llegar directamente a los investigadores y nuestros panelistas que el día de hoy, al igual que durante toda la actividad, tenemos grandes expertos en los temas que vamos a abordar. Recordar que esta y todas las informaciones vertidas en estos seminarios de este ciclo de seminarios están disponibles en la página www.igualdad.edu.do, además también en las páginas y plataformas sociales de el consorcio y las organizaciones que lo conforman, que como ya dijimos, es Participación Ciudadana, Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad y Oxfam. No quiero empezar sin antes destacar la asistencia a esta actividad de Carolina Alvarado, del Ministerio de la Mujer, quien estuvo con nosotros desde el principio para hablarnos de lo que se estaba haciendo desde esta institución y cómo podíamos combinar todo lo que hemos visto con las labores del Ministerio. Un gran placer estar contigo, Carolina, y también que estés en este acto de clausura ya este último día en nuestra actividad. Bienvenida y enhorabuena. Además de esto, también saludar a Ricardo González, representante de Ciudad Alternativa, una de las organizaciones que conforman el consorcio y a quien pedimos a usted un mensaje de bienvenida para esta actividad. Buen día, Ricardo. Bienvenido. Está muteado, Ricardo. Buen día. ¿Cómo están todos y todas? Es un placer para las instituciones que componemos el consorcio para poder realizar esta actividad de clausura de los webinarios que se han realizado para socializar las investigaciones y de el proyecto que hemos desarrollado durante estos dos años y medio. El proyecto como tal está en su fase de conclusión. Con los informes de las investigaciones, nos queda un trayecto de aproximadamente seis meses para seguir trabajando con las entidades públicas que son parte de nuestra agenda de trabajo y poder llegar a acuerdos en algunos casos convenios para poder fortalecer ese diálogo político entre la sociedad civil y las instituciones públicas con los funcionarios que se preocupan por fortalecer la institucionalidad, la transparencia, la rendición de cuenta, el poder ofrecer un servicio de calidad en sus instituciones. Y estos estudios lo que hacen es documentar cuál es la realidad que estamos viviendo hoy día. Y dan pautas para los tomadores de decisiones para poder estar informados en ese momento en el que deben tomar una decisión con respecto a los resultados del diagnóstico que se les ha presentado y la propuesta que hacen los consultores. Por eso el consorcio, aunque termine el proyecto, continuará fortaleciendo esas relaciones interinstitucionales con el Ministerio de la Mujer, con el MAP, con el Ministerio de Interior y Policía, con las escuelas que dan formación a los servidores públicos. Esperamos que en el día de hoy podamos tener, igual que en los encuentros pasados, un buen debate, podamos encontrar nuevas ideas que fortalezcan esa relación que andamos buscando entre la sociedad civil y los tomadores de decisiones en el Estado para tener una sociedad más democrática, un mejor funcionamiento, de manera que los servicios que se ofrecen en las instituciones garanticen esos derechos que muchas veces son vulnerables. Muchas gracias y les deseo una feliz jornada. Gracias Ricardo, para ti también, por esas palabras. Esencialmente ese es el mensaje, ese es el motivo que nos lleva a nosotros como instituciones de la sociedad civil a hacer este tipo de actividades, además de fortalecer las relaciones entre los ministerios y lograr que las instituciones del Estado trabajen en conjunto para cumplir con estos objetivos tan importantes y que son tan necesarios estos cambios en la administración pública. Y por eso precisamente en esta quinta entrega, en este quinto seminario del ciclo de seminarios, vamos a hablar de los currículos en las escuelas de administración pública y para eso contamos con la participación especial de un investigador que abordó este tema en uno de sus trabajos para el consorcio y nos referimos precisamente a Francisco Nuber de Nacionalidad Mexicana, que es un consultor internacional con más de 15 años de experiencias en fortalecimiento institucional y reforma de la administración pública, políticas públicas para el desarrollo e innovación y ha trabajado con organismos internacionales y agencias de cooperación internacional como la Unión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el PNUD, la UNPA, Oxfam, entre otros. Además concluyó sus estudios de maestría en políticas públicas y participación ciudadana, comunicación y relaciones internacionales y es candidato a doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Ocultense de Madrid. Cuenta con una amplia experiencia en la investigación social y en el diseño de proyectos innovadores en las áreas de fortalecimiento institucional, políticas públicas, desarrollo sostenible y derechos humanos. Con este background nosotros damos la bienvenida a Francisco Nuber que está ya listo para hablarnos de los hallazgos que encontró en su investigación. Francisco, buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días, Julio. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Qué bueno que estés con nosotros. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que han conectado el día de hoy para compartir esta reflexión acerca de este tema que vamos a tratar. En segundo lugar, quisiéramos agradecer a las instituciones, parte del consorcio de este proyecto de la Unión Europea, como son San Carna Silva, Fundación Solidaridad, Participación Ciudadana y Oxfam. En ellos encontramos un equipo de trabajo que nos dio el apoyo, personas con una capacidad profesional y humana muy destacada, que nos dieron el apoyo para que esto se desarrolle adelante. Así también agradecer a la empresa Smart con el apoyo en la logística, para que nos acompañe con todos y contados de ustedes. Y también así, también saludar a los panelistas que estarán compartiendo con legalmente en este tema. Si quieres, podemos continuar. Francisco, por favor, antes de iniciar, si puedes revisar tu micrófono porque está fallando. Muy bien, un momento, por favor. Sí, por favor. Mientras el equipo puede ir iniciando con la presentación, alistándola en lo que Francisco se une de nuevo con nosotros después de revisar su micrófono. Recordamos que toda esta información, incluso esta participación de Francisco Núber, estará disponible en la página www.igualdad.edu.do, hasta donde podrán dirigirse también para encontrar los estudios que hemos presentado en este ciclo de seminarios sobre la reforma de la administración pública desde un enfoque de género y derechos humanos con el auspicio de Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad, Participación Ciudadana, Oxfam y obviamente el patrocinio de la Unión Europea. Ahí hemos estado colocando todos los estudios que se han presentado desde el inicio de este ciclo de seminarios que recordamos fue el jueves primero de este mes y se ha venido desarrollando durante todos los jueves de este mes de julio. En total son cinco las fechas en las que nos hemos encontrado. Y recordar también a todos los participantes que para optar por la certificación de participación que están otorgando o que otorgarán este consorcio de la sociedad civil deben haber participado por lo menos en el 80% del ciclo de seminarios sobre la reforma de la administración pública. Esto quiere decir que estaríamos hablando de una participación en cuatro de los cinco seminarios que hemos estado presentando durante todo este mes. Ya Francisco está ingresando de nuevo, esperemos que su audio se conecte para poder disfrutar con todo, sin ningún, digamos, desperdicio de lo que se va a ver en esta investigación y los interesantes hallazgos que han encontrado en esta investigación Francisco Núberto. Francisco, ya estás con nosotros. Bien, mientras Francisco vuelve a estar con nosotros, recordamos que también las transmisiones de este y los demás videos de los seminarios pasados estarán disponibles en el canal de YouTube de participación ciudadana, también en los canales de YouTube de las demás organizaciones que conforman el consorcio. Mientras tanto, recordarles a ustedes que durante todo este ciclo hemos tenido la participación de figuras importantísimas dentro de estos seminarios, incluso como panelistas. Contamos con el ministro de la Administración Pública, Darío Castillo, también estuvo con nosotros, el director del Instituto Nacional de Administración Pública, Cristian Sánchez, la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Miosotti Rivas, también Leti Melgen del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y por supuesto, Carolina Alvarado, en representación del Ministerio de la Mujer, con quien estuvimos hablando de interesantísimos tópicos. Ya vemos que Francisco ha vuelto, esperemos que ahora podamos disfrutar de su ponencia sin los desperfectos técnicos que siempre ocurren en este tipo de actividades, además de la virtualidad que agrega un componente nuevo para todos. Sin embargo, hemos podido salir a camino gracias al esfuerzo de todo el equipo que hemos realizado para llevarles a ustedes este tipo de informaciones y actividades que, como ya dije, buscan lograr un cambio en el sistema de administración pública. Francisco, bienvenido de vuelta. Gracias. Al parecer, Francisco sigue presentando algunos inconvenientes. Sin embargo, saludar también la presencia de los miembros de las instituciones que nos han estado acompañando desde el principio, valorar el esfuerzo que se hace desde sus posiciones. Sabemos que muchos de ustedes, por no decir la generalidad, la totalidad de los participantes, se encuentran en sus horarios de trabajo y hacen una parte en sus actividades diarias, en sus responsabilidades y compromisos para presenciar esta información que nosotros tenemos para darles en todo este ciclo de seminarios, valoramos muchísimo que se hayan tomado este tiempo y que sobre todo hayan mostrado el interés que han mostrado durante todo este mes de julio de conocer lo que nuestros investigadores tienen para decir, de conocer las posiciones que nuestras instituciones que conforman el consorcio de esta sociedad civil tienen para decir y sobre todo el compromiso que todos han presentado y que sabemos que mantendrán una vez concluyamos con este ciclo de seminarios para lograr estos cambios y hacer estas pequeñas acciones, como decía la propia Miosotis Rivas en su participación, de compromiso individual para así llegar a una mejor, digamos, a un mejor servicio o a una mayor calidad en los servicios de la administración pública que le brindan desde las instituciones. Francisco, estás con nosotros. Bien, José Raúl, si por favor puedes comunicarte con Francisco por otra vía para ver cómo podemos asistirle ya de manera directa para el tema de su participación. Recordar también que en la segunda hora de este seminario estaremos contando con el filósofo y sociólogo Mario Serrano, quien nos estará hablando de un interesantísimo tema ya desde otra perspectiva que es mucho, mucho y mucho más interesante de que todo esto que hemos visto y englobará toda la, digamos, la ideología de lo que queremos presentar a ustedes en esta iniciativa del ciclo de seminarios sobre la reforma de la administración pública desde un enfoque de género y derechos humanos. Recordamos que Francisco Núber nos estará hablando el día de hoy en el webinario círculos en las escuelas administrativas públicas de este tema tan interesante que es precisamente la presentación del estudio de los currículums en las escuelas de administración pública. Más adelante estaremos viendo ya la participación del distinguido señor Serrano con la conferencia Género, Servicios Públicos y Ética de la Administración Pública. Vamos a ver si ya podemos contar con Francisco que esté con nosotros. Mientras tanto, recordar que las actividades programadas para este ciclo de seminarios estarán disponibles en la página www.igualdad.edu.deo y como ya dijimos también todo este contenido que hemos visto hasta el día de hoy y precisamente el que veremos hoy estarán disponibles en los canales de YouTube de Participación Ciudadana, Ciudad Alternativa, también de Fundación Solidaridad y Oxfam. Además de esto, todos los estudios estarán colgados en nuestra página web www.igualdad.edu.deo y ahí podrán ser una fuente de consulta para todos ustedes y la población en general para este tipo de datos que hemos estado presentando y estas estadísticas que son tan interesantes y tan valiosas en un momento como este, en el que el gobierno debe revisar las políticas públicas y la manera en cómo se integran sus instituciones para el desarrollo de las mismas. Recordamos que en esta iniciativa se han presentado más de 10 estudios inéditos por parte de nuestras organizaciones realizados por nuestros investigadores y que todos estos estudios contienen datos interesantísimos que pueden ser consultados por ustedes y que desde su perspectiva o desde su posición individual como servidores públicos pueden ser utilizados estos datos para mejorar la calidad de su servicio. Incluso les recordamos que en jueves pasados vimos la participación del investigador colombiano, argentino, perdón, Julio Corral, quien nos presentaba el índice de calidad o de satisfacción en la calidad de los servicios públicos en varias instituciones del Estado que nos pueden servir a nosotros o a ustedes en este caso como parte de los datos interesantes que podrían encontrar. Es precisamente este índice que podrían utilizar para mejorar los servicios en base a las quejas que presentaron los ciudadanos en las instituciones en las que fueron aplicados estos parámetros. Y esto es muy interesante debido a que el mismo Julio Corral en su participación o en su intervención decía precisamente que la idea general o la recomendación, mejor dicho, general que se hacía a las instituciones era tratar de digitalizar sus servicios y poner todas estas informaciones en las plataformas web para que así fueran accesadas a ellas de una manera más ágil, más fácil e incluso mucho más práctica y pudiera cargar menos o quitar carga en este caso a servidores como ustedes que sabemos que tienen que cumplir funciones, que tienen que hacer tareas específicas en el día a día durante su labor o su jornada laboral y que en algunos casos se pueden ver digamos interrumpidos o tener que dedicarse a otras tareas alternas y logrando esta digitalización que propone Julio Corral en su investigación o en su estudio, mejor dicho, podríamos entonces aligerar la carga de ustedes como los servidores, pero al mismo tiempo dar una mayor y mejor respuesta a los ciudadanos que van a demandar servicios de las instituciones. Vamos a darles unos minutos a tratar de comunicarnos con Francisco Nuber para ver cómo podemos ayudarlo a iniciar este tema. Ahí vemos en pantalla la página de igualdad.edu.do en donde están, como ya dijimos, los videos de las transmisiones de los seminarios pasados. En total son cinco seminarios, contando este que también será subido a la página de igualdad.edu.do y ahí también podrán encontrar información de contacto, información de las publicaciones de los estudios que ya hemos mencionado, las noticias relacionadas, los proyectos de Pará y toda la información concerniente, a donde también estarán si se fijan, están ya los boletines que se fueron presentados en el cuarto seminario y la información que decía Virtudes de la Rosa, la directora del Instituto de Género de Investigación y Estudio de Género y Familia de la UAS, que nos estaría facilitando para que ustedes pudieran aprovecharla. Recordamos que esta actividad, que estos boletines no han sido publicados todavía y que están en una fase ya de preparación final, ¿no? Pero desde ya ustedes podrían acceder a ellos en la parte de nuestra página web igualdad.edu.do para empezar a utilizar estos servicios, estas informaciones, estos datos contenidos ahí, para incluso proponerles ideas a sus superiores, a los mismos encargados de generales de las instituciones en las que participan y así entonces lograr llegar a proponer ideas y proponer cambios desde sus posiciones. Ya tenemos a Francisco con nosotros. Buen día de nuevo y bienvenido, Francisco. Si estás listo, podemos iniciar. Francisco, nos escuchas. ¿Nos escuchas? Bueno, al parecer sigue deteniendo. Francisco, estás ahí. ¿Nos escuchas? Julio, el señor Mario se encuentra listo, en caso de que quiera que para acceder a él, para hacer un cambio. Sí, buenos días. Sí, vamos a esperar. Ya Francisco está con nosotros. Francisco, ¿estás ahí? Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Francisco. Ah, disculpe, tuve que cambiar el equipo porque tuve un problema con la configuración del audio. Mil disculpas, por favor. No hay problema, ya podemos iniciar. Sí, ustedes me ayudan pasando la presentación, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Si son tan amables de ponerla en pantalla. Muy bien. Como les decía, darles el agradecimiento a todas las personas que comparten con nosotros en el día de hoy, así como a todas las instituciones partes del consorcio, ¿verdad? Como son Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad, Participación Ciudadana, Oxfam en este proyecto de la Unión Europea. Al igual, agradecer el apoyo de Smartcom en todo este proceso para que pudiéramos estar en el día de hoy aquí compartiendo con ustedes estas reflexiones acerca de este trabajo de diagnósticos para identificar oportunidades de mejora en los currículos formativos de servidores y servidoras públicos. Si gustan pasar, por favor. Siguiente. Les proponemos un contenido en el día de hoy que es la justificación de los diagnósticos, una delimitación de los diagnósticos como segundo tema y la metodología, explicarles cuáles fueron los pasos que se dieron para realizar estos diagnósticos. Y como un cuarto elemento, entraremos en el tema del diagnóstico por escuela o instituto. Como tema número cinco, por favor, hacia atrás. Como tema número cinco, vamos a identificar las oportunidades de mejora en cada etapa de la construcción del programa de formación. Y como último punto, daremos unas breves recomendaciones y conclusiones a manera de pasos a seguir. Por favor, adelante. Bueno, ¿cuál es la justificación del diagnóstico? ¿Cuál es el camino que ha recorrido este esfuerzo para llegar al día de hoy a presentar este trabajo? Bueno, primero, la existencia de un programa sombrilla de reforma a la administración pública y calidad del servicio público, que data del 2013-2014, donde se han dado grandes transformaciones en el marco de la administración pública, trabajando para gobierno central y también para gobiernos locales. En ese mismo proyecto se vio la necesidad de fortalecer la sociedad civil y a raíz de ese esfuerzo se conforma un consorcio de sociedad civil bajo el proyecto Acción Ciudadana por una Administración Pública Inclusiva que garantice los derechos humanos. En ese mismo esfuerzo, este consorcio bajo este proyecto establecen como objetivo contribuir a la corresponsabilidad y transparencia y participación entre la administración pública y la sociedad civil para garantizar derechos, generar inclusión de género y mejorar la calidad de los servicios públicos. Y es en ese contexto donde se da el diagnóstico, que el diagnóstico lo que busca es identificar oportunidades de mejora de los currículos formativos de servidores públicos, entrando en contacto, y esto es muy importante, con todo el ciclo completo de construcción del programa de formación. ¿Para qué? Bueno, para llegar a una administración pública, con enfoque de derechos humanos y de género, contribuye a mejorar los servicios y por ende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Muy bien, por favor continuemos. Siguiente. La delimitación del diagnóstico. El diagnóstico tuvo un marco temporal. Trabajamos, noviembre, diciembre del 2019, se realizó el trabajo de campo. Y en febrero del 2020, se entregó el diagnóstico, ya como un informe final. Había sido un contexto en el momento del levantamiento de la información. Había cierta tensión política por un tema de elecciones municipales y nacionales. Por eso yo siempre decía que mi trabajo no era evaluar la gestión de la escuela o el instituto, sino era facilitar un proceso para diagnosticar en qué situación o cuál era el estado de arte de la escuela en relación a los currículos de formación o a los planes de estudio. Las limitantes que nos encontramos en este trabajo es que no recibimos respuesta oportuna de la escuela policial y la escuela penitenciaria. Recordar que fueron, en el proyecto fueron cinco instituciones priorizadas. La escuela policial, la escuela penitenciaria, el Instituto Nacional de Migración, su escuela de migración, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Escuela Nacional del Ministerio Público. Entonces, partiendo de esta delimitación, vamos a compartir con ustedes unas reflexiones por qué la importancia de utilizar el diagnóstico participativo en este trabajo. ¿Verdad? Por favor, atrás, un poquito atrás. Quedémonos ahí. Gracias. Dice, bueno, la importancia del diagnóstico participativo. El diagnóstico es en sí un proceso complejo que una sola persona no lo puede hacer. En este caso, un consultor no lo puede hacer. Se precisa, para este caso, que en todo momento puedan estar incluidas las voces de todos aquellos actores que han tenido un rol principal en cualquier etapa de la práctica que se está diagnosticando. Como es el caso particular de este trabajo de la construcción del ciclo completo del plan de formación. Ahora bien, miren, los procesos de formación para las y los servidores públicos es un camino de dos vías, pero que en un punto se encuentran. Por un lado, transitan todos aquellos servidores y servidoras que son responsables de participar en la etapa de la construcción de una oferta formativa. Pero por el otro lado están todos aquellos servidores y servidoras que son los receptores del programa de formación. O sea, tenemos dos grupos súper importantes y fundamentales. Y en esos grupos, por eso la importancia del diagnóstico participativo, se dan prácticas muy importantes desde su propia visión que generan conocimiento. Y solo se pueden aprovechar, como en el caso que hicimos, si se rescatan las opiniones, las experiencias, las percepciones, las recomendaciones sobre el rol jugado. Es aquí cuando el diagnóstico participativo que propusimos en este trabajo cobra una relevancia tal, ya que puede proyectar una realidad más acabada y nos permite contar con un saber y un quehacer propio de una práctica ya aprobada y que ha sido ejecutada, pero que no se estaba siendo visibilizado. Para este trabajo de diagnóstico, el diagnóstico participativo también nos ayuda a sistematizar de forma colectiva las experiencias que se dan en todo el ciclo completo del proceso de formación. Y nos da información valiosa y clave para poder reconocer cuáles son los aspectos que todavía son desafíos y cuáles podrían ser las estrategias para abordarlo. En adición, este tipo de enfoque de diagnóstico participativo nos da la oportunidad de construir ideas conjuntas para mejorar. Aquí, lo que hicimos en los ejercicios es también jugar un rol autocrítico, basado por supuesto en la experiencia tanto profesional como personal de todos los que participaron en él. En ese sentido, el diagnóstico nos permite acercarnos un poco más a la realidad que se pretende lanzar y que en el camino, cuando lo vamos a estar desarrollando, vamos encontrando esas respuestas a las preguntas que estamos haciéndonos de manera individual y colectiva. Contrastamos posiciones, opiniones, inquietudes que estaban dispersas quizá en el saber y en el conocimiento de los participantes. Se parte del principio, que es un principio muy importante de comprender para resolver. Por eso decimos que este diagnóstico, este enfoque de diagnóstico participativo que implementamos es más que obtener un informe simplemente descriptivo, que solo se centra en los problemas o que se pueda centrar en las necesidades, sino que también este tipo de enfoques nos permite revelar con qué recursos contamos para enfrentarnos. Muy bien, pasemos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál fue la metodología que utilizamos? Bien, hicimos un análisis documental exhaustivo de todos los documentos generados en el proyecto y al igual así de todos los documentos que generan las propias escuelas e institutos que formaron parte. Diseñamos e implementamos en conjunto con las instituciones consorciadas los instrumentos de investigación social que nos permitieran recabar información valiosa. Ahí tuvimos las entrevistas a profundidad con actores clave que fueron identificados y también tuvimos grupos focales, más de cinco grupos focales con diferentes instituciones. También realizamos una ficha de diagnóstico que nos permitiera un poco conocer cuáles eran las capacidades institucionales de cada una de las escuelas o institutos participantes. Para después, como cuarto punto, hicimos un proceso de sistematización aquí incluimos en el diagnóstico un enfoque de sistematización para reconstruir desde la voz de las y los actores, reconstruir una experiencia vivida y por ahí empezar entonces a generar un conocimiento. Y al final, después, entregamos un informe final a las instituciones, partes del consorcio. Muy bien. Adelante, por favor. Ahora, el diagnóstico por escuela o instituto. Bien. Como ustedes bien saben, el INAP es una institución pública dependiente del Ministerio de Administración Pública que se dedica específicamente a la formación, capacitación, perfeccionamiento y la actualización de los empleados del Estado, así como a aquellos ciudadanos que aspiren a ingresar al servicio público. En el INAP aplicamos la ficha del diagnóstico para conocer esas capacidades institucionales y encontramos lo siguiente, por favor, si gustan pasar a la siguiente. Bueno, en el aspecto institucional, que es algo muy importante en las escuelas de formación, en los institutos de formación, es que exista una sola persona responsable del área que trabaja exclusivamente en el proceso de articular todo el ciclo completo del programa. En el caso del INAP lo encontramos, una persona con unas capacidades técnicas sobradas y que tenía ya mucha experiencia trabajando esta visión de articulación de todo el ciclo completo del programa. Muy bien. Vuelvo a recordar, esta fotografía de este diagnóstico que estamos presentando es una fotografía tomada en el año 2019. A finales del año 2019 y el informe final, como les mencionaba anteriormente, lo entregamos en febrero del 2020. O sea, que es una fotografía de un momento en específico. Al igual, el INAP cuenta con un consejo académico y eso es muy importante y lo vamos a ver más adelante, porque el consejo académico tiene quizá una visión externa o una visión más estratégica acerca de hacia dónde se debe dirigir la institución. En este caso, el INAP cuenta con un consejo académico. Durante el 2019, dieron más de 200 acciones de formación y contaban en aquel momento con una sólida plataforma de formación virtual. Me imagino que ahora, por las imposiciones propias del COVID-19, esto, si lo vemos a la luz de lo que vimos en el 2019, quizá esto se ha potenciado muchísimo. No tan solo en el INAP, sino en cualquiera otra de las escuelas que estuvimos haciendo los diagnósticos. En el INAP se cuenta con mecanismos de retroalimentación y evaluación al usuario, que es muy importante tener ese feedback del usuario. También tienen un canal de reportes en su página web y tienen un mecanismo de seguimiento. Muy bien. Ahora, en relación a la incorporación de los derechos humanos y de género, se menciona que las personas que forman parte o estaban encargadas de la construcción del ciclo completo de la formación no habían recibido ninguna capacitación en el uso de herramientas de este tipo, de análisis e incorporación de la perspectiva de derechos humanos y de género. Sin embargo, en los procesos de diseño, elaboración y los contenidos de formación, sí han utilizado herramientas de análisis e incorporación de la perspectiva de derechos humanos y de género. Esta herramienta utilizada, que mencionan específicamente en la ficha de diagnóstico, es el manual instruccional para la elaboración e impartición de programas y cursos presenciales 2018-2019. Y a la fecha, a la fecha que levantamos de información para este diagnóstico, nos encontramos que todavía estaban en un proceso de revisión de su oferta formativa. Muy bien. Pueden pasar a la siguiente, por favor. ¿Cómo es el ciclo completo? Bueno, aquí vemos el ciclo completo del proceso de formación en el INAP. Hay una detección de necesidades, una etapa diagnóstica muy rica, muy, 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 que es muy completa en el caso del INAP. Luego hay una definición de las principales actividades de formación. Luego caracterizan cuáles son los destinatarios o destinatarias de esa oferta formativa. Eligen el personal o aquella entidad que se va a hacer cargo de esa acción formativa. Luego tienen un proceso, después de eso, de la ejecución, un monitoreo y evaluación de las ofertas formativas para concluir con la presentación y la difusión de la oferta formativa. Como ustedes pueden ver, es un ciclo continuo que no se detiene en ningún momento. ¿Verdad? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora veremos el caso de la Escuela Nacional de Migración. ¿Verdad? La Escuela Nacional de Migración es una institución que realiza la formación y capacitación de los inspectores y oficiales de control migratorio y demás personal de la dirección de migración. Sin embargo, es bueno apuntar que el rol de la Escuela Nacional de Migración es muy particular, ya que está llamada a operativizar en gran medida el objetivo y la misión dada al propio Instituto Nacional de Migración. Quiere decir que la escuela y sus acciones especializadas en materia de investigación y formación deben producir también estudios sobre las migraciones desde y hacia República Dominicana con la finalidad de promover el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia que fortalezcan el tema de la gobernanza migratoria. Por eso es muy singular el rol que juega esta Escuela Nacional de Migración porque aparte de todo lo que tiene que ver con la parte de formación también es una generadora de conocimiento a través de los estudios que realiza en este caso. Podemos pasar a la siguiente para ver qué fue lo que encontramos en el Instituto Nacional de Migración. Bueno, en el caso de las capacidades institucionales, la Escuela Nacional de Migración no cuenta con un consejo académico y aquí es una oportunidad fundamental ya que la escuela y el instituto sí tienen un Consejo Nacional de Migración, que desde ese consejo quizá podría desprenderse una especie de consejo académico ya que ahí se encuentran las visiones de todas esas instituciones que la Escuela Nacional de Migración brinda servicios de formación. Estamos hablando de instituciones desde el Ministerio de Interior y Policía, por supuesto, estamos hablando desde la Policía Nacional, estamos hablando desde las Fuerzas Armadas, desde el Ministerio de Agricultura, hay muchas instituciones que son parte de este Consejo Nacional de Migración y sería importante quizá en el marco de los pasos a seguir que se pudiera evaluar la formación de un consejo académico, que es muy importante, como les decía, para esa visión estratégica o esa visión desde arriba sobre los temas de formación que necesitan en las instituciones. En el caso de la Escuela Nacional de Migración, cuentan con más de 50 opciones de formación en diferentes áreas, cuentan con la modalidad virtual, por supuesto, y ofrecen más de 23 acciones de formación en línea. Realizan evaluaciones metodológicas y de logística de las secciones de formación desarrollada y también cuentan con un pre y post-test para conocer con qué conocimientos ingresaron los participantes y con qué conocimientos terminaron su formación. Cuentan con un buzón físico y virtual para recibir quejas y reportes sobre los servicios facilitados por la escuela y cuentan con una herramienta para el seguimiento de estas quejas y reportes. Ahora bien, en cuanto a la incorporación de los derechos humanos y de género, los formadores de la escuela y el equipo de diseño curricular tienen como prerequisito el manejo de la perspectiva de derechos humanos y de género. En los procesos de diseño y elaboración y revisión de los contenidos de formación, la escuela dice que ha utilizado herramientas de análisis e incorporación de la perspectiva de derechos humanos. Sin embargo, no identifican cuál fue la herramienta utilizada, ya que mencionan que es transversal a todo su accionado. Y como pasaba en el INAP, en el momento en que levantamos este diagnóstico, actualmente tiene su programa curricular en revisión. En el ciclo completo podemos ver el ciclo completo del proceso de formación de la escuela. Tenemos la detección de necesidades, la identificación de la población objetivo, del currículo formativo. Tenemos así también la elaboración del plan operativo y la calendarización de la oferta programática, la operativización de la carpeta de docentes del cuerpo formativo y la evaluación, control y retroalimentación de esta oferta. Bien, ahora pasemos a ver qué encontramos en la Escuela Nacional del Ministerio Público. Bueno, la Escuela Nacional del Ministerio Público es una institución de educación superior especializada, dedicada a la formación y capacitación de los miembros del Ministerio Público, así también como a todo el personal administrativo y técnico del Ministerio Público. Al igual, están encargados de la organización del personal que aspira a ingresar a la carrera del sistema del Ministerio Público a través de los concursos de oposición establecidos en su propia ley. En su página web, por ejemplo, ya utilizan las siglas del Instituto de Educación Superior para ya identificar que es un instituto de educación superior. Sin embargo, todavía están a la espera de obtener la acreditación oficial correspondiente que estarán autorizados entonces para expedir títulos certificados con el mismo alcance. La fuerza y la validez que tienen los expedidos por cualquier otra institución de educación superior. En el caso de la Escuela Nacional del Ministerio Público, para levantar la información relevante, aplicamos una ficha de diagnóstico, que la vemos a continuación en la siguiente slide, una ficha de diagnóstico que nos pudiera dar una imagen más acabada de las capacidades institucionales de la escuela. Por favor, si gustamos, pasamos a la siguiente. En el caso de la Escuela Nacional del Ministerio Público, se cuenta con una modalidad virtual y física. En el 2019 se dieron 342 acciones formativas. Se evalúa la calidad de los servicios ofrecidos, como alimentos, biblioteca, atención al usuario, aulas, etc. Se evalúan los programas académicos, se evalúan a los docentes y el aula virtual. Cuentan con espacios virtuales y buzones físicos para recibir las quejas y las sugerencias. Y también cuentan con un mecanismo de seguimiento y atención a esas quejas y denuncias. En cuanto a la incorporación de los derechos humanos y género en su enfoque, cuentan con un diplomado en derechos humanos y género que en teoría, que en teoría deben tomar todas aquellas personas que tienen un rol dentro del ciclo completo de la oferta formativa. Estamos viendo desde el punto de vista de aquellas personas que tienen un rol fundamental en la construcción del ciclo completo de la oferta formativa. En el caso de la Escuela Nacional del Ministerio Público, en ese momento, no contaban con herramientas de análisis e incorporación de la perspectiva de derechos humanos y de género en el ciclo completo de la oferta formativa. Cuando levantamos la información, el 12 de enero del 2020, tenían más de un año que no se realizaba o se actualizaba la oferta formativa. Muy bien, continuamos, por favor, a la siguiente. Sí, por favor, pueden pasar a la siguiente. Bueno, aquí podemos ver el ciclo completo del proceso de formación de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Hay una detección de necesidades, hay una sistematización para la propuesta del programa académico, recogiendo todas esas necesidades diagnosticadas en esta primera etapa, después la implementación del programa académico, y luego, como última etapa y como también un ciclo continuo, un proceso de revisión de la acción formativa, como una forma de evaluar. Muy bien. Podemos continuar con la siguiente, Julio, por favor. Podemos continuar con la siguiente. Bueno, como pueden ver aquí, hicimos una comparativa de los ciclos completos de las tres escuelas que participaron en este diagnóstico, y podemos ver, y podemos ver de manera general en la gráfica, podemos ver que presentan las mismas características, lo cual nos da la consistencia de que técnicamente, y de acuerdo a las mejores prácticas, tanto nacionales como internacionales, en el ciclo completo mantienen esa estructura y esa logística, como compartiendo todas de la detección de necesidades. Si lo comparamos, por ejemplo, con un ciclo formativo en un área tan especializada, por ejemplo, como son las especializaciones médicas, también vemos que hay consistencia en el proceso, en el proceso que sigue, en el ciclo que sigue, todo el proceso de formación del currículo o del plan de estudios. O sea, que son consistentes con la práctica, y son consistentes con la metodología, cada una de estas escuelas que participaron en el diagnóstico. Podemos pasar a la siguiente. Ahora, pasemos a ver cuáles son las oportunidades de mejora en cada etapa de construcción del programa de formación. Muy bien. Si gustan, por favor, pasamos a la siguiente. Por ejemplo, en la etapa de detección de necesidades. En esta etapa de detección de necesidades, como fase diagnóstica, sería muy oportuno que estas escuelas o institutos incorporen encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas en materia de derechos humanos. Lo anterior es un instrumento muy valioso, ya que permite diseñar y planificar acciones formativas basadas en una información muy valiosa que puede servir para reforzar aquella oferta formativa que está centrada en desarrollar o mejorar las competencias en el servicio público de aquellos funcionarios y funcionarios que están vinculados directamente con la protección y aseguramiento del pleno de disfrute de los derechos de las personas. Este tipo de insumos también nos da la opción... No, por favor, gracias. Este tipo de insumos también nos da la opción para desarrollar competencias y sensibilizar a los funcionarios públicos sobre su rol sujeto de derechos, teniendo como principio que los derechos de la administración pública deben de funcionar en dos vías. Debe de funcionar en dos vías. Debe de funcionar en el que preste el servicio y en el que lo reciba. Muy bien. También en esta etapa se hace necesario en la detección de necesidades la recopilación de necesidades diferenciadas por sexo. Muy bien. También hay una oportunidad... No, por favor, mantengámonos ahí en detección de necesidades con sexo 4. Muy bien. Ahí hay otra oportunidad de mejora en el proceso de la inducción. ¿Verdad? Aquí se pueden reforzar aspectos relacionados a los derechos de las mujeres en relación, por ejemplo, con la administración pública desde el ámbito de la que brinda el servicio tanto como el que lo recibe. En adición, se puede reforzar el tema de la importancia de servir con el enfoque de derechos humanos con el objetivo de garantizar, como mencioné, el pleno ejercicio de los ciudadanos. Todos los derechos para todos los ciudadanos. ¿Verdad? Y también, ahora, aprovechando todo este proceso de digitalización que estamos viviendo, las consultas a las audiencias clave. Pueden ser consultas virtuales que te puedan, en esta etapa de detección de necesidades, servir como insumo muy valioso en este proceso. Por favor, si continuamos con la siguiente. La definición del programa formativo. En esta etapa vimos oportunidades de mejora, por supuesto, y es, por ejemplo, que se establezcan resultados de aprendizaje. Deberíamos poder definir cuáles son los resultados que esperamos y qué tipo de situaciones son las que queremos cambiar. Igual, la línea de base. La fase anterior, que es la fase de detección de necesidades a través de los diferentes mecanismos que se proponen, también nos va a permitir establecer cuál es nuestro punto de partida para transformar una realidad y asegurarnos, por supuesto, que el enfoque de protección de derechos humanos y de género estén presentes. Por favor, si podemos pasar a la siguiente. En la caracterización de las y los destinatarios de la oferta formativa. Aquí es muy importante elegir aquellos grupos de funcionarios que necesitan un especial reforzamiento. Y también el desarrollo de capacidades en materia de derechos humanos y de géneros según la labor que realiza y el riesgo que implica esa labor. Por eso es muy importante este segundo punto, porque en esa caracterización, dependiendo de la labor que realiza y el riesgo que tiene esa labor. Todos sabemos que hay funcionarios y funcionarias que tienen la potestad de restringir libertades, por ejemplo. Tienen la potestad de restringir libertades. Son funcionarias y funcionarios con un poder dado, que tienen, por supuesto, mayor riesgo a poder ser vulnerables a cometer alguna violación a los derechos humanos en este caso. Entonces, por eso es importante el tema de desarrollar las capacidades caracterizando en base al riesgo, en base a la labor que realiza este funcionario. Y aquí, por ejemplo, en el caso de la Escuela Nacional del Ministerio Público y, por ejemplo, en el caso de la Escuela Nacional de Migración, que sabemos que son actividades que buscan proteger los derechos humanos y incorporar el enfoque de género, pero que también sabemos que existen sus riesgos en su labor. Muy bien, pasemos, por favor, a la siguiente. La elección del personal o entidad para implementar la oferta formativa es el tema de mejora continua. Siempre estar reforzando las capacidades ya del personal docente que contamos. En las tres instituciones y escuelas que estuvimos haciendo el diagnóstico encontramos grandes capacidades docentes. Gente muy bien preparada, con mucha experiencia, que quizá como ellos mismos lo decían en una forma como les decía de ser autocrítico, necesitaban en algún momento reforzar esas capacidades. Ellos desde su propia voz lo manifestaron de manera recurrente y así fue plasmado y así fue también puesto en el papel en las diferentes escuelas y institutos que realizaron. También aprovechar el tema de las buenas prácticas internacionales. Hay muchos organismos y agencias de cooperación ofreciendo formación y ahora con todo el tema de la virtualidad ya esa formación puede ser a través de la virtualidad lo que reduce muchos costos que antes teníamos que trasladar a algún experto o algún grupo para formar y ahora ya con la virtualidad bueno pues esto es mucho más fácil. Así que existen muy buenas prácticas internacionales que en el diagnóstico que se los van a compartir el equipo ahí están referenciadas algunas de las mismas. La selección en base a necesidades no cualquier persona puede transmitir conocimientos en temas de derechos o equidad de género así que es un aspecto que también se debe tener en cuenta. y si se va a subcontratar una empresa o una organización para realizar la oferta formativa se deben elaborar bien los términos de referencia unos términos de referencia claro que vayan específicamente a esos resultados de aprendizaje que queremos lograr. Muy bien pasemos a la siguiente por favor. En las etapas ya de evaluación y de revisión de la oferta formativa hay que establecer indicadores indicadores con enfoque de derechos humanos y de género hay cierta ausencia y quizás una buena oportunidad de mejora y también el tema de las auditorías de derechos humanos y de género en este proceso también puede ser muy importante para aplicar ya en la parte de post implementación de la oferta formativa hay herramientas que también están compartidas en el en el en el documento que también pueden servir para esta parte. Recomendaciones bueno una de las de las recomendaciones que que hicimos en su oportunidad es promover el tema de las consultas virtuales a nivel nacional sobre todo en el en el sector público donde donde está o en el área de influencia que tiene que tiene la la escuela o instituto es muy importante todo el tema todo el tema de poder contar con esas voces con todas esas experiencias y aprovechando ahora las las tecnologías de la información y comunicación bueno esto es muy fácil el tema de hacer consultas virtuales otra de las recomendaciones es el trabajo en red mediante por ejemplo la reciente creación de la red de entidades de formación de la administración pública que está liderado por el NIDAO esta red es un espacio de colaboración común para compartir aprendizajes experiencias buenas prácticas y modelos de gestión entre los distintos órganos instituciones áreas de formación y de capacitación de la administración pública recordemos que muchas instituciones tienen sobre todo en su gran mayoría en el área de recursos humanos sus departamentos de capacitación o sea que el trabajo de esta red es muy importante y se puede dar un aprovechamiento muy efectivo y transparente acerca de las fortalezas avances y potencialidades aquí existe una oportunidad también de identificar aquellos vacíos de información en materia de derechos humanos y de género esto también puede ser impulsado por un programa que en su oportunidad lo vimos y quizá aprovechando que ahora tenemos presencia del ministerio de la mujer quizá sería bueno que lo compartiera había un programa de perspectiva de género en el servicio público ¿verdad? que junto a las unidades de género de las instituciones se podría estar implementando aquí es un aspecto muy importante porque con esa herramienta se puede lograr que estas instituciones o escuelas de formación puedan tener esa asesoría del órgano rector por ejemplo en este caso en materia de políticas de género con este tipo de instrumentos así que es muy importante y también como pasos a seguir y recomendaciones hablábamos de que con todos los esfuerzos que aquí se han sistematizado en este diagnóstico se puedan hacer talleres por escuela o instituto de las que participaron para socializar ¿verdad? y construir colectivamente propuestas curriculares con estos nuevos informes muy bien siguiente por favor y por último vamos a compartir la manera de reflexión también cuatro conclusiones cuatro conclusiones sobre sobre este estudio decimos que los servicios públicos tienen y pueden contribuir a la protección de los derechos humanos y a la igualdad de género en el presente trabajo y en base a la metodología que desarrollamos pudimos constatar que de las tres escuelas o institutos analizados las mismas cuentan con una solidez técnica con capacidad de continuar con sus procesos de fortalecimiento institucional existe existe esa capacidad de innovación en el servicio público y lo pudimos constatar y en todas ellas hay una estructura organizativa que permite su consolidación para poder traducir a la realidad la misión y la visión que esas mismas escuelas e institutos se han dado los desafíos que se plantean son los mismos que pasan en toda América Latina en las escuelas de formación por supuesto el tema de la restricción presupuestaria por eso es muy importante dar la vuelta a esa nueva visión de programación y de presupuestación aquí es uno de los desafíos quizá ese desafío quizá es por la quizá hay mucha falta de visión de los tomadores de decisión suponemos que que vemos a veces que o entendemos que que las personas que vienen a formar parte de la institución ya traen unas competencias y no es así entonces es un punto importante programar y presupuestar y por otro lado el tema de la formación en la administración pública que no se ve como un proceso continuo donde la adaptación de los cambios y la modernización son demandas de nuestros tiempos la formación se sigue viendo como un requisito de incorporación al servicio público donde se supone como decía que las competencias se supone que se traen competencias para poder cumplir con el objetivo del cargo por eso se puede ver por ejemplo en los procesos de reclutamiento o oposición que persisten todavía muchas lagunas que solamente mediante este tipo de institutos o escuelas bien fortalecidas se pueden subsalar el conocimiento y la formación de derechos humanos y género en el servicio público debe ser una constante y es un requisito que funciona en doble sentido el funcionario primero como facilitador y esto es muy importante el funcionario el funcionario y la funcionaria como facilitador para que el goce y el ejercicio del derecho de ciudadanos sea respetado y protegido y en segundo él ella como propio sujeto de derecho o sea la funcionaria y el funcionario como propio sujeto de derecho por eso y para concluir yo digo que en esa armonía y en esa comunión de voluntades es que se debe de centrar una administración pública que pueda coayudar a los fines del Estado para que se cumplan por todos los medios facilitando a las personas sin excepción ni condición todos los derechos que le corresponden según lo establece las leyes y la constitución agradezco muchísimo la oportunidad que nos dan y estamos a su disposición para cualquier pregunta que requieran muchas gracias por su atención gracias Francisco interesantísima tu exposición tu participación ilustrativa sobre todo e inmediatamente nos preguntan que crees tú de que se incorporen indicadores para la evaluación del respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad y el acceso a la justicia esté de acuerdo a lo visto claro si vuelvo a la frase que mencionaba que por supuesto no es una frase mía que es todas las personas todos los derechos entonces cuando hablamos de inclusión no solamente hablemos de inclusión por decir las y los hablemos de inclusión en el sentido con una visión mucho más mucho más amplia del proceso por eso los indicadores que mencionan en la pregunta son fundamentales y esas instituciones que se aboquen a desarrollarlo van a tener un camino ganado en el proceso de fortalecimiento institucional en el caso del Instituto Nacional de Administración Pública que mencionabas al inicio preguntan cómo hacer una buena selección si no cuentan con un consejo académico el instituto si tiene el consejo académico es el instituto es la Escuela Nacional de Migración que no tiene el consejo académico corrido entonces en ese caso cómo hacer la selección mira ahí tenemos algo muy interesante en el Instituto Nacional de Migración y en su escuela que existe un Consejo Nacional de Migración y en ese Consejo Nacional de Migración que está establecido por ley es una estructura donde están representadas los diferentes ministerios e instituciones que forman parte de la gobernanza migratoria estamos hablando de instituciones desde la Dirección General de Migración pasando por Ministerio de Interior y Policía Ministerio de Defensa hasta Agricultura por ejemplo es un consejo muy amplio y yo propongo como recomendación que de ahí se pueda desprender de ese mecanismo un consejo académico específicamente para el instituto y para la escuela que es una oportunidad porque ya hay una estructura creada es una estructura macro con una visión más estratégica pero que se puede dar por supuesto nos preguntas también Daniel Sánchez ¿cuál dirías es la pieza fundamental en una institución para proteger y garantizar los derechos humanos la norma o la persona la persona como sujeto de derechos la persona como sujeto de derechos después de ahí bueno tenemos un marco un marco internacional que la constitución tiene esa orientación a esa supremacía que te da el respeto al marco internacional y por supuesto que a partir de ahí de desprendimiento constitucional de esos derechos la normativa todo lo que se haga dentro de las instituciones públicas tiene que estar orientado hacia ese sentido por eso hablaba un poco en el caso específico de lo que estamos tratando el día de hoy que son los ciclos de formación del plan de estudios poder hacer auditorías de derechos humanos y de género que son herramientas muy sencillas que existen y que están disponibles en la misma web que de hecho he compartido también ahí como anexo en los diagnósticos que presentamos ¿Cuál dirías Francisco cuál dirías tú que es la mayor deficiencia que han mostrado o que muestran las instituciones en torno a este tema? Mira no es una deficiencia propia de la institución es como te digo la falta de visión en el momento de establecer presupuestos la restricción presupuestaria es uno de los talones de Aquiles no solo de las escuelas de formación que vimos aquí sino en toda Latinoamérica porque no hay esa visión te digo se cree se cree que la persona que viene de fuera a ser parte del servicio público ya trae esas capacidades ya trae esas competencias si no es verdad o sea hay necesidad de invertir en formación sobre todo sobre todo relacionarla a cuáles son los resultados de aprendizaje que yo quiero obtener con esa formación para poder así traducir la misión y visión que tenemos que se tiene con cada institución Nos preguntan también Francisco ¿cuáles serían las acciones inmediatas a realizar para poder encaminar por lo menos las acciones valga la redundancia del gobierno a este sentido a lograr un mayor o mejor turismo? Mira uno de los pasos a seguir que estaba en el marco del proyecto y en el marco del trabajo de diagnóstico es que con este diagnóstico que hemos propuesto se pudieran hacer en el caso de las instituciones que participaron como el INAP como la Escuela Nacional de Migración y la Escuela del Ministerio Público se puedan hacer talleres prácticos ¿verdad? con esta parte para un poco hacer el proceso de revisión de la oferta formativa a la luz de los derechos humanos y de género quizá si agarramos o tomamos esto como un piloto con esas tres instituciones se pueda eso ir difundiendo en otras escuelas y institutos de la administración pública quizá puede ser un buen punto a tomar en cuenta por las instituciones del consorcio como pasos a seguir son tres instituciones que fueron parte y bueno y faltó un poco la Escuela Policial y la Escuela Nacional Penitenciaria que quedaron fuera de este diagnóstico porque los tiempos no se dieron para levantar la información saliéndonos tal vez un poquito del diagnóstico francisco me gustaría saber personalmente si pudieras mencionar algunos ejemplos de instituciones en la República Dominicana aunque no hayan sido parte del estudio que muestren unos buenos indicadores en cuanto al tema de investigación ¿en cuánto? al tema de investigación del currículum no te digo la parte de las tres instituciones que tuvimos ese diagnóstico las tres cuentan con una sólida competencia en materia de investigación hacen procesos muy exhaustivos de detección de necesidades de revisión de la oferta formativa de consulta de retroalimentación te digo yo yo lo veo más un poco con la oportunidad de reforzar algunas capacidades en materia de derechos humanos y eso se hace a través de ejercicios prácticos ejercicios prácticos como los que se plantean en la mismo en el mismo proyecto de hacer talleres de trabajo para la revisión conjunta de eso y bueno y la revisión entre pares es muy importante por ejemplo tú puedes conectar con otras escuelas o institutos de otros países que ya han tenido la experiencia y un poco revisar entre pares los ciclos los ciclos de construcción y un poco de ahí se abre el conocimiento para seguir avanzando bueno muchas gracias Francisco por esta participación como ya dije muy ilustrativa y que nos arroja datos interesantísimos sobre el currículum y los derechos humanos en estas instituciones muy agradecidos de poder contar contigo y honrado entiendo que estamos todos de que nos presentaras estos datos este jueves muchas gracias gracias a ustedes por su participación y la atención y estamos a su orden gracias Francisco ahora vamos a pasar inmediatamente a la conferencia género servicios públicos y ética en la administración pública a cargo de el excelentísimo profesional debo decir el licenciado Mario Serrano Marte quien es licenciado en filosofía y humanidades por el instituto filosófico Pedro Francisco Bonó el instituto tecnológico de Santo Domingo licenciatura también en teología por la pontificia celsiana de Roma con una maestría en sociología por la New School University de New York y cursando la maestría en ética y democracia de la universidad ya uno de la universidad de Valencia además posee un diplomado en derechos humanos por la universidad Simón Bolívar de Venezuela y es profesor en el instituto filosófico Pedro Francisco Bonó y miembro del consejo editorial de la revista estudios sociales fue director del centro de estudios sociales padre Juan Montalvo durante 15 años y coordinador nacional de las obras sociales de los jesuitas por 8 años en los últimos dos años se desempeñó como coordinador general de la red de obras sociales de los jesuitas para América Latina y el Caribe actualmente es director de ética e integridad gubernamental de la dirección general de ética e integridad gubernamental y desde el año 90 ha trabajado con acompañantes de comunidades marginados de Santo Domingo y la frontera organizaciones de base organizaciones de migrantes comunidades eclesiales de base espacios de articulación de la sociedad civil y el movimiento social en la República Dominicana militante y defensor de los derechos humanos de personas y minorías y coordinador de espacios de articulación social de los jesuitas para el Caribe y América Latina este es el perfil de nuestro conferencista del día de hoy que como ya dije vamos a hablar con él de género servicios públicos y ética en la administración pública y le damos la bienvenida formal ya al distinguido licenciado Mario Serrano Marte quien nos acompaña buenos días muy buenos días este por la introducción yo le había enviado una más pequeña cortita precisamente soy un ciudadano inquieto que intenta servir el hay una presentación que quiero compartirle con ustedes estoy muy agradecido por la invitación que me han hecho sobre todo para compartir un tema que para mí es vital y que es la ética la ética en modo particular de la administración pública desde donde me encuentro ahora pero es una es una necesidad vital para todo nuestro país y ustedes me han provocado también para profundizar un poco desde la perspectiva de género y también ya ella la ética como tal hace referencia a los derechos humanos y de eso vamos a estar hablando pero sí que la la dimensión de género digo que así el haberme invitado para que también hablar de esto de efectiva que sirve para tomar tiempo y profundizar en en un tema que vengo reflexionando y compartiendo en estos días así que yo soy el agradecido de que me hayan brindado la oportunidad de estar en este foro y por la invitación de organizaciones amigas las cuales estimo profundamente y que han formado parte de que han sido formadoras mías en este proceso de construirme como ciudadano como parte de este país el yo digo he estado compartiendo en estos días la ética como una necesidad vital entiendo que es algo vital y porque por lo que ella implica y he colocado también desde una perspectiva de género todavía es más vital porque nos ayuda a salir de una serie de 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 prejuicios y de presupuestos que parecieran estar sentado pero que están parados entonces en ese sentido el agregarle desde una perspectiva de género nos va a ayudar a enriquecer las deficiencias que por lo general cuando uno habla de un concepto tiene una serie de presupuestos que debería ponerlo en cuestionamiento y eso es lo que hace la perspectiva de género voy a iniciar pueden pasar la segunda presentación voy a iniciar con estamos hoy en el país en un acontecimiento que marca la vida nacional con la muerte de johnny ventura y precisamente la foto que comparte el museo memorial de la resistencia hace alusión a un grupo de artistas que en un momento crítico de la nación tomó una iglesia y en la que él fue también como parte de ese grupo y digo que esto está enlazado y quise tomar esa publicación de porque todos nosotros estamos llamados en la vida a tomar decisiones y somos animales éticos de alguna manera que orientamos nuestra vida en base a decisiones no necesariamente porque nos la manda la naturaleza la cultura o la ley sino porque razonando y desde nuestros principios podemos arriesgar muchas cosas pero por entender que vamos a hacer lo bueno lo justo lo que nos hace felices y lo correcto y de esto es que queremos de alguna manera compartir y eso va también integrado dentro de las decisiones que desde la administración pública se deben tomar cuáles son los principios que deben orientarla y de esto queremos hablar hoy quería iniciar con este con esta fotografía creo que nos coloca también un contexto artista que por artistas no necesariamente tendrían que tomar esa decisión de de este ocupar una iglesia pensando en otras personas por hacerlo justo por democratizar una nación y que van más allá de de lo que les mandado y como a una nación se refiere de alguna manera también se refiere la ética aquello que orienta nuestras acciones podemos pasar a la siguiente yo quisiera voy a estar reflexionando sobre qué es lo que estamos entendiendo por ética y en ese sentido intentaré problematizarla también lo que también la perspectiva de género y el feminismo ayudan a desentramar en concesiones de ética que ya teníamos instalada por una sociedad patriarcal y que le ayuda a enriquecerse porque es importante que desde la administración pública y en la sociedad en general hablemos de ética entraré en algunos puntos más específicos de la administración pública luego y algunos instrumentos que se necesitan desarrollar para que esta dimensión se fortalezca en la administración pública intentaré dar una pequeña conclusión estoy haciendo una adaptación de una charla que he estado haciendo en algunas instituciones públicas y basada en reflexiones precisamente por unos cursos que estaba tomando en el máster que se de España sobre ética y democracia liderado por la fundación ECNOR y hay una serie de profesores sobre los cuales me avalo estarán ahí en la presentación y también los últimos el último informe de las naciones sobre algunas gráficas que aparecerán la referencia es de ese informe y que también sustentan algunos de los planteamientos que voy a estar haciendo continuamos la parte ética estamos hablando de aquello que donde reside los fundamentos desde los cuales nosotros emanan nuestros actos nuestras decisiones en términos griegos es esto la morada allí donde está aquello desde donde nosotros tomamos nuestras decisiones continuamos y esa palabra está muy referida al carácter las instituciones se dan un carácter las personas nos damos un carácter y de alguna manera nos vamos conformando su identidad desde aquellos principios y aquellos que orientan las decisiones repito y las decisiones que fundamentan nuestras acciones y de alguna manera los demás esperan eso se refiere la ética al carácter y en este sentido lo tendremos que reflexionar en este momento desde el carácter personal desde el carácter institucional que se imprime que se imprime partiendo de aquello que mueve las decisiones y las acciones a nivel personal y a nivel institucional continuamos a mí me gusta mucho esta definición esta frase oración que nos da Amartya Sen interesante que lo diga un economista la ética es en cierta medida como el oxígeno solo nos damos cuenta de su ausencia de su importancia de cuando nos falta y ya veremos por qué continuamos a mí el tema de la ética también como aquello que nos ayuda a desvelar ya veremos la ética es una rama de la filosofía y ella intenta eso mismo reflexionar sobre sobre nuestra conducta práctica sobre nuestra práctica y poner en cuestionamiento aquello que tenemos normalizado como lo que es bueno como lo que es justo en determinados momentos entonces esa dimensión de desvelar tan importante para los ciudadanos y las instituciones que no se quieren quedar de alguna manera momificadas o petrificadas de aquello que ya están acostumbrados a hacer realizar a procesos establecidos a relaciones dadas la ética siempre es un espacio para poner en cuestión para volver a argumentar y fundamentar para desvelar en lo más profundo lo que son nuestras prácticas y nuestras decisiones seguimos por favor y por eso bueno solamente es una de las ciencias bastante antigua y por ello amerita a quienes queremos profundizar en ella amerita realmente que recoger todo ese acervo de reflexión que ha dado la humanidad sobre esta ciencia tan importante intenta reflexionar sobre la conducta humana y junto con la física son aquellas que se encargan de estar atentos a cuestiones muy concretas y materiales la física cuestiones materiales las éticas los comportamientos y las conductas el contrario a aquella más formal de la metafísica o la epistemología continuamos si continuemos por favor y como saber es un saber práctico es un saber práctico porque está para orientar los comportamientos y los hábitos para reflexionar sobre ellos algunas veces se entiende como si fuera algo muy etéreo o entenderían muchos que no la conocen o profundizar como algo etéreo pero reflexionar sobre sobre las decisiones sobre las prácticas sobre las acciones sobre ya sean individuales corporativas o institucionales continuamos y y y trata y reflexiona sobre aquello que es también como una de las grandes dimensiones de nuestra realidad como persona que es la libertad en cualquier ámbito político económico educativo investigativo entonces poder profundizar sobre esa dimensión tan importante de la autonomía humana aquello que realmente nos hace distanciarnos y abrir un horizonte para pensar y soñar realidades nuevas no estar atado a lo que hemos recibido ya sea por la cultura o por la biología sino por esa dimensión tan importante de la realidad humana que es la libertad cómo se ejerce cómo está fundamentada la ética profundiza en eso continuamos y cómo desarrollarla y fortalecerla y la ética refiere a esa también a decisiones que tienen que ver con la reciprocidad a que es lo que también de nuestras decisiones lo que podemos esperar del otro o de la otra o de las instituciones con razones ¿no? de los unos de los otros la ética refiere a esas acciones que tomamos de las cuales podemos esperar consecuencias importantes sí y ética como deber ser y esto es muy importante porque muchas veces nos conformamos como lo que entendemos que las cosas ya son o es lo que son y la ética siempre nos lanza a una actuación hacia lo que debería ser frente a eso lo que entendemos que es o se entiende que es nos lanza a la pregunta por el que debe de cómo debería ser desde los principios que como persona o como colectivo entendemos que debe orientar la realidad por eso está abierta en el fondo la autonomía y la libertad humana es fundamental pero también porque nos abre el horizonte de reconstrucción de los momentos en cada momento histórico seguimos permítanme si si que enfatice sobre esta disquisición sobre la ética porque es lo que nos va a ayudar o me va a ayudar a mí a seguir avanzando en lo que le voy a exponer posteriormente y la ética como para orientarnos porque nos ofrece pautas orientaciones para que hagamos un uso justo y responsable de nuestra libertad entonces y para orientarnos efectivamente y coherente a ellos debemos o queremos por lo que queremos optar o decimos que son los principios que deben orientarnos en nuestras acciones y orientaciones y por eso nos jugamos la vida como ética y voy a insistir en eso las instituciones se juegan su carácter su identidad su misión las personas nos jugamos todo las sociedades se juegan todo la orientación y hacia dónde debemos querer ir y muchas de las decisiones entonces muchas veces se toman sin tomar en cuenta precisamente el poder reflexionar dar razones argumentar y solidificar y asentar las mejores decisiones y acciones sobre lo que son sus fundamentos y ponerlo bajo el crisol de sus fundamentos a prueba cada vez que tomamos acciones por eso la importancia de la reflexión colectiva sobre la base de los principios que decimos que seguimos y de nuevo pasó una de más por favor puedes regresar porque es muy importante esta parte al tomar decisiones siempre la ética busca las mejores razones porque la ética es una una actividad reflexiva para para fundamentar siempre aquellos que entendemos que que fundamenta hacia dónde queremos ir cómo debería ser la cosa o entenderíamos que debería ser la cosa y buscar los mejores los argumentos más válidos que sustentan las decisiones para el mejor obrar así que en muchas ocasiones nuestras sociedades se toman decisiones ya sea por de manera dictatorial o nosotros de manera muy ligeras la ética nos a nivel institucional como a nivel personal nos ayuda a ser personas e instituciones que toman decisiones no a la ligera sino fundamentadas sobre argumentos sólidos continuamos en definitiva la ética busca aclarar en esa dimensión de desvelar busca fundamentar con razones válidas y argumentos sólidos y busca aplicar no es una no es una área de nuestra de nuestra dimensión humana o social en la que se queda en los argumentos por eso ustedes ven que hay tantas todas las profesiones tienen sus códigos éticos intentan definir aquellos aquellos elementos que sustentan el carácter lo que lo que en donde está fundamentado lo que es de lo que se puede esperar de tal o cual profesión la ética es bastante práctica y ustedes por eso verán que las instituciones buscan tener sus códigos éticos las profesiones buscan también tener sus códigos deontológicos en el que expresan lo que son y quien se aparte ahí se aparta de lo que es la identidad y el carácter de esa de esa de esa profesión entonces intenta aplicar que se apliquen las cosas a ver continuamos por favor y algunas veces salen estas distinciones y en unos momentos donde parece que caminamos en unas dinámicas en las que parecen que nuestro alrededor no hay principios se pretenden como una dinámica de desarrollar dinámicas moralizantes o de recetarios de conductas que ya de hecho la sociedad ha avanzado y no está dispuesto a aceptar ni los jóvenes tampoco ahí se distancia la ética de la moral en el que la ética siempre es reflexión poner a prueba aquello que decimos que es lo bueno o lo justo en determinado momento de la historia o en determinada institución a nivel interno y buscar aquello que argumentadamente o con razones nos conduce al carácter más más claro y real de nuestra vida y de las instituciones ahí yo le pongo para que se entienda todavía mejor en esa sociedad en el que podía ver la idea de una persona cargando a otra como esclavo como algo normal y aceptable y en el caso ahora que nos concierne al hablar de la perspectiva de género en la misma ética hasta cuando se conforma la ética en la sociedad ateniense y remontémonos a Aristóteles entonces tanto los extranjeros como las mujeres no tenían no eran ciudadanos a tomar en cuenta entonces dentro de esa moral y hasta dentro de la perspectiva de razonar y de las argumentaciones no se tomaba en cuenta esa dimensión de derecho hacia otros pares de la humanidad la ética siempre y por eso la importancia de nuevo y ya lo traigo como la dimensión de género y que viene desde el feminismo hace una crítica a la misma ética para que se replantee a sí misma que algo ha sido olvidado en esa historia de la reflexión de aquella dinámica para argumentar sobre lo justo o que otras dimensiones del ser humano han quedado han quedado ausentes en la reflexión que no nos permite argumentar y orientar la vida hacia lo que abarque la totalidad eso ya lo iremos retomando pero esa dimensión entre ética la ética es reflexión es filosofía de la moral la pone a prueba continuamos y muy importante respecto a la ley porque la moral en tanto que nos refiere a las costumbres y a la cultura en un momento determinado también nos refiere a las leyes ya a esa costumbre en la que se positiviza lo que es lo justo lo bueno y nos dice hasta lo que hacia donde lo que es justo hacer o no es o no es correcto o ilegal hacer pero siempre la ética nos lanza hacia un futuro mayor es posible que a usted no se le esté mandando a hacer algo pero por ética usted está llamado a hacerlo es posible que la ley diga pueden en algunos momentos leyes que pueden ser injustas pero éticamente usted está llamado a transgredir esa ley como no ha sido el caso en muchos momentos de la historia humana entonces las mujeres no votaban ni la ley le permitían votar sin embargo en la lucha en una visión ética desde el feminismo de entender que la mujer también era persona y tenía derechos ciudadanos se lucha por ir más allá de una ley que está restringida y que solamente beneficia a un lugar a un grupo humano entonces la ética siempre también es intentar ver más allá y poner a prueba pensar nuevamente es la moral pensada la argumentación la filosofía de la moral continuamos continuamos por favor y ahí la ética feminista pretende desarticular los valores patriarcales y repensarlos en condiciones de igualdad toda una fíjense como en la revolución francesa aquellos planteamientos que nosotros entendemos estamos acostumbrados a escuchar de la libertad la fraternidad y la igualdad como eran entendidas solamente para los hombres porque desde un pensamiento que naturalizaba la realidad de la mujer ligada solamente al espacio privado del hogar y que ellas no tenían por ley natural estaban destinadas o restringidas a un espacio muy determinado cuando se hablan de esos grandes principios los filósofos dentro de una mentalidad patriarcal solamente piensan en los hombres y se naturaliza esa concepción o sea hay una ética feminista y que y luego posteriormente ya para el siglo XX cuando entra toda la reflexión sobre género y la perspectiva entonces se desarticula y se enriquece toda una tradición que busca repensar sobre la base de principios las opciones más importantes de la humanidad pero que tenía dimensiones que estaban olvidadas o al margen en ese sentido una ética y esto nos hace mucho bien para las instituciones públicas y para todas las dimensiones de la sociedad el que retomemos la perspectiva de género dentro de la dinámica formativa y de transformación pone en cuestión muchas cosas que daban por sentadas pero de nuevo que podían estar paradas seguiremos argumentando sobre ello de nuevo traigo fíjense como para muchos dentro de todo este proceso de la revolución francesa los derechos del ciudadano eran realmente del ciudadano pero el ciudadano varón del hombre hubo que hacer toda una lucha las sufragistas organizarse y luchar por los derechos del voto a la mujer aquí hasta los años 40 el derecho al voto las mujeres no tenían permitido votar y se tenía como algo normal es el replantear desde el fondo y desvelar de nuevo una ética que realmente desvela desde una perspectiva feminista que se puedan ver las brechas que como humanidad tenemos que traspasar para dar pasos hacia una humanidad más justa integralmente más integralmente humana seguimos por eso la importancia por eso la perspectiva de género nos da en el mismo en la misma ética en estos días estuve en una conversa con Sergio Galván en un programa que estamos haciendo sobre ética y es como la ética no solamente ayuda realmente a desvelar hacia aquello que es más justo sino que la perspectiva de género ayuda a replantearse a la ética misma todo ese reflexionar histórico de cómo ha habido dimensiones olvidadas de la humanidad ligadas a la mujer porque habían sido mantenidas al mar que hay que elevar y traer a flote para que realmente las decisiones sean tomadas con mayor integralidad hacia lo justo entonces de ahí la importancia realmente de que la perspectiva de género bañe todas las dimensiones de las reflexiones continuamos y claro que esta reflexión aunque no es solamente se llena con la perspectiva de género con la participación con que las mujeres participen sino cambiar toda una mentalidad patriarcal que ha estado en la misma configuración de lo que entendemos por ética entendemos por principios fundamentales pero es clave clave que esto pasa por una participación e inclusión más activa de las mujeres en todas las dimensiones de las decisiones que se toman en la sociedad y en las organizaciones continuamos continuamos por favor y nosotros es muy importante plantearnos y aquí quisiera colocar un ejemplo muy claro y que yo había estado utilizando y que esta charla me hizo repensarlo fíjense que para pensar en el desarrollo hay una teoría le llaman la teoría de Colbert para clasificar de alguna manera el desarrollo de los juicios morales en los grupos humanos en que él define y es también como un ejercicio para nosotros yo se lo planteo en las instituciones en las que voy en qué momento de desarrollo moral nos encontramos y Colbert plantea plantea tres tres niveles el de la moralidad pre-convencional en la convencional y la post-convencional en la pre-convencional las personas están como como los niños solamente que buscan se buscan mucho se buscan totalmente a sí mismos luego lo que es obedecen al al castigo solamente para nos en algunos momentos pero lo que buscan es la satisfacción personal únicamente en el convencional Colbert establece las personas están más bien se adecúan a las normas y hacen aquello que está mandado en qué momento estoy yo en el que solamente o estoy solamente en una búsqueda de mis solamente mis apetencias intereses individuales o me adecúo realmente a las normas y hago solamente lo que está establecido o el post-convencional en el aquel en que puedo mis decisiones están orientados por grandes principios de justicia del bien común entonces el pensar y es lo que yo planteo en algunas de mis charlas en algunas instituciones y el que realmente Colbert nos da una como una matriz para una reflexión personal y de la institución en qué momento estamos ahora bien cuando se le aplica la perspectiva de género y el feminismo ve ese esquema que plantea Colbert se da cuenta que su perspectiva solamente está basada en principios y en el fondo en principios que todos solamente estaban relacionados con principios del patriarcado que le ligaban todo a lo razonal a lo colectivo a la lógica de la justicia y pasamos a la siguiente a la siguiente por favor entonces que es una feminista intelectual norteamericana cuando se encuentra con este con lo de Colbert replantea de la importancia en los estudios que hace Colbert para todo el desarrollo de los juicios morales había olvidado también las dimensiones de cómo también argumentan frente a los esquemas de reflexión que presentaba dilemáticos que presentaba este Colbert eran dinámicas de de un patriarcado que solamente tenía categorías ligado a ese patriarcado binario y no entendía una dimensión en el que la mujer tiene bastante desarrollado ligado sobre todo al cuidado a la relación no que fuera exclusivo de las mujeres sino que lo tienen muy potencializado entonces al olvidar esas dimensiones realmente se argumentan y se desarrollan esquemas personales e institucionales que no dan cuenta de la integralidad de la persona como son nuestras sociedades y nosotros lo vemos el cuidado es tomado al margen la dimensión de la vida más relacionada a nivel privado también es tomado al margen entonces desarrolla un esquema desde fase de desarrollo moral de otro esquema y ustedes pueden ver una primera fase centrada en el cuidado a sí mismo una segunda en el cuidado de las demás y una tercera en el cuidado de uno mismo y de los demás en qué momento de desarrollo de juicio moral me estoy yo en qué fase en qué nivel en el de egoísmo en el de altruismo o en el de responsabilidad en el que trato de integrar el cuidado no solamente mío sino también de los demás haciendo conciencia de mi necesidad de la necesidad de los demás en qué momento estoy yo en qué momento estamos como sociedad continuamos y eso le agrega una perspectiva de género le agrega el que al retomar el tema de igualdad no demos por hecho que cuando se habla de igualdad estamos hablando de una igualdad para todos porque parecen que hay personas más iguales que otras y algunas veces nuestras declaraciones tomadas en abstracto no dan cuenta de la realidad y la visión de género nos hace también como bajar a tierra nuestras proclamaciones para ver en los detalles de las relaciones cotidianas en la administración pública en las instituciones hasta qué punto la igualdad hasta qué punto la igualdad realmente se materializa en las relaciones cotidianas continuamos y que luego vamos a ver cuando bajamos esos principios que elevamos y vemos y los desmenuzamos que realmente que quienes conforman la mitad de la humanidad reciben realmente muy poco porcentaje de lo que es o se integran en muy poca porcentaje de lo que es la vida social política y económica de la humanidad continuamos y por eso de nuevo cuando ven estas gráficas la acabo de tomar del informe de las Naciones Unidas de atrapados en que nos da una serie de indicadores de en qué situación todavía podemos decir cuando hablamos en términos de relación hombre y mujer hasta qué punto la dimensión de paridad tomando en cuenta la relación de hombre y mujer en nuestras sociedades latinoamericana y caribeña nos encontramos y hay mucho que transformar fíjense como el porcentaje de mujeres en posiciones directivas en las empresas privadas todavía realmente es bastante deprimente continuamos por favor al hablar de ética y esto es muy importante tenemos que hacer esa distinción que hace de la cortina una filósofa española ética y cosmética porque estamos dados mucho en nuestras instituciones y personalmente como a hacer apariencia de cosas en lo que normalmente se dice en la sociedad dominicana se hacen muchas poses pero se significa poco lo que se lo que se entonces cuando hablamos ética queremos distanciarnos de lo que es la cosmética algo que no es fácil porque llevamos una dinámica a nivel de las instituciones públicas instituciones privadas en general en donde por lo menos hay que aparentar porque ya vamos a decir la ética es es muy importante y por eso por lo menos se hace cosmética nadie se atreve a decir y salir a la calle que no quiere ser una persona que quiere basar sus decisiones personal o institucionalmente en base a valores e intenta por lo menos cosméticamente aunque no lo haga mostrarlo pero no se trata de eso cuando estamos hablando de ética y cuando hablamos de ética en serio implicaría integrar toda la dimensión que viene siendo enriquecida de la perspectiva feminista que ha integrado la dimensión de género para abrirnos los ojos a que la humanidad es más que hombres continuamos eso que decía de ir más que ética cosmética continuamos por favor para seguir avanzando y muy importante la ética y las instituciones cuando se la integran y la persona al mismo tiempo hoy día tenemos que avanzar más que en el discurso en la ejemplariedad porque realmente se da una brecha muy grande y enorme continuamos entre lo que son nuestras continuamos entre lo que son nuestras acciones y lo que son nuestras realizaciones y hay un gran desafío en esa dimensión continuamos por favor miren cuando hablamos de ética no nos la ética que refiere a principios hay que sin ser de alguna manera algunas personas pueden entender a cierta superficialidad que cada uno tiene su ética pues no como le decía al principio la ética es una de las saber eso de la rama del saber de la reflexión que tiene bastante tiempo y que hay un conservo acumulado en la humanidad que no todo da igual que no toda planteamiento es respetable y en un país como el nuestro y de las redes sociales en el que cualquier dice cualquier cosa entonces saber que ya sea de la humanidad ha llevado ha evolucionado o sea que no estamos en la era de la caverna en el que para defender nuestro pequeño territorio había que matar al que se acercaba o sea la humanidad ha ido entendiendo que hay principios inteligentes y razonables que nos convienen para la supervivencia y para la búsqueda de la felicidad y el bienestar y se entiende que es más beneficioso ser justo es más beneficioso la paz que la guerra es más beneficioso desarrollar la fraternidad que la enemistad entonces sería prácticamente de idiotas morales o éticos el obviar todo el acervo que la humanidad se ha dado en una reflexión en un en en un acervo colectivo histórico que nos dice que cuáles son por lo menos los principios más convenientes para vivir como seres humanos y quiero hacer referencia hago énfasis en esto porque no todo da igual y no partimos de cero en la reflexión ética hay adquisiciones muy concretas que son el acervo de la humanidad en base a reflexiones y razonamientos y en base también a la experiencia misma de los seres humanos que han entendido que es más beneficioso la colaboración que la lucha radical de uno con otro para el beneficio popular y quería colocarle esto de los principios éticos de nuestra constitución porque al hablar de ética partimos de principios que están colocados en el preámbulo mismo de la constitución donde nos señala bien los valores supremos y sobre los cuales está sentado la misma constitución como aquellos que donde se positiviza también hasta los principios éticos sobre los cuales queremos orientar todos los demás continuamos y en este momento muy bien continuamos con la próxima por favor con hacia que hace referencia la ética y en qué elementos está sustentado está sustentado también en todo lo que ha sido el acervo de lo que la comunidad de naciones se ha dado como principios que guían y que nos hace ser sociedades más humanas la declaración de los derechos humanos en el que se establece la igualdad entre todos el derecho a un nombre a una nacionalidad el respeto la equidad entre hombres y mujeres el derecho al pan el derecho a la educación el derecho a la salud son principios que allí están y son derechos establecidos que son los referentes sobre los cuales cualquiera que quiera construir un código ético o poner bajo el tamiz sus acciones y decisiones sus decisiones y acciones concretas para ver si son éticas o no tienen unos referentes que son enlace que las razones la discusión en base a la experiencia de siglos se ha dado por eso hablar de ética no es algo abstracto sino muy concreto y en el que hay un acervo de riqueza acumulada que ya está bastante establecida en nuestra constituciones en la declaración de los derechos humanos y continuamos y en estas últimas orientaciones que nos dan los objetivos de desarrollo sostenible o sea cuando una institución o cualquiera que sea privada o pública quiere hacer referencia hacia qué principios también debe orientar el hacer referencia a los derechos humanos al desarrollo sostenible que ya están atravesados por la perspectiva de género porque si bien muchos países vamos llegando tarde a integrar instituciones países e instituciones a integrar la perspectiva de género en todos nuestros procesos hay que decir que ya esto a nivel de la comunidad internacional son pasos dados bastante sólidos que tendremos que utilizarlo como referencia constante en como crisol para las decisiones que se toman o de los documentos en materia de ética que se elaboran o de los programas de formación que tenemos adelante y estos son estos principios que están dados que son un acumulado de riqueza y que se proclaman y que nadie puede salir a la calle como a decir estoy en contra de ello a menos que esté desquiciado lo proclamamos pero el gran reto es que por lo general hay un gran abismo entre nuestras declaraciones y proclamas y nuestras realizaciones y ese es uno de los grandes retos cómo vencer cómo estrechar ese abismo continuamos y cómo está la ética cómo está la ética en nuestra en nuestra sociedad y en nuestras instituciones desde mi punto de vista nosotros estamos pasando por una situación pasamos por una situación que podríamos decir que es crítica pero al mismo tiempo y quiero corregirme a partir de esta reflexión que he estado elaborando para ustedes porque los pasos de movilización que en el país se han dado para exigir un adesentamiento de la administración pública dan cuenta de que hay un avance en la sociedad dominicana que está exigiendo cambios profundos y cambios profundos porque entiende que es más beneficioso guiar la sociedad por principios de equidad de la justicia de la igualdad de la no violencia de de hacer lo correcto que lo contrario y por eso se ha movilizado la sociedad dominicana pero al mismo tiempo tenemos que decir que lo que va apareciendo en cómo se ha utilizado la administración pública y en la sociedad la dinámica de violencia y las exclusiones que vivimos en esta sociedad dan cuenta de que estamos en una situación ética crítica continuamos continuamos por favor yo quería colocar yo quería no antes por favor quisiera que si me podría colocar este pequeñito video para hacer una ruptura en lo que en el discurso si a ver si se puede ver ya el inicio no se escucha todo el mundo todo el mundo sabe que el gobierno se ha construido si fuera un caso cuando se ha construido si fuera no va a pasar yo le pongo pero yo le pongo yo le pongo sencillo vamos tú me solicitas a mí que tú hagas una bomba que tú no vamos a pagar tu paga de albitrio de 150 pesos ¿de qué eso me solicita? del pueblo del pueblo ahora tú te vas a ganar en la acción de esa bomba tú te vas a ganar a presente y futuro 100 millones de pesos y tú decides si me mira ayudame con esto háblame con los regidores de lo mío yo te voy a dar 5 millones de pesos ay yo te voy a decir que no dígame alguna comida asiática entró un anuncio parece muy bien dejémoslo ahí yo le invito como a ver ese ese video precisamente este regidor de Iway dice ¿cuál es el problema? ante una conducta que él entiende que no ve ningún problema o sea que le van a dar un dinero para que él acepte una una licitación que se va allá de la instalación de la bomba ¿no? entonces pregunta él ¿cuál es el problema? y realmente el problema es que él no entienda cuál es el problema y ahí es donde y eso dice mucho volviendo a los al al desarrollo que nos plantea Gilligan y Colbert al desarrollo del juicio moral de las personas y yo entiendo que en República Dominicana estamos en un momento donde muchas personas llaman correctos a cuestiones que son incorrectas éticamente no porque yo lo diga sino porque los principios que esta humanidad al desarrollo al que ha llegado dejan evidencia que no resisten el más mínimo análisis que si usted es un funcionario público usted por el tema de conflicto de intereses y por supuesto por utilizar la administración pública para beneficio personal usted llame eso correcto entonces pero muchas actitudes y posiciones en muchas otras dimensiones se puede decir y más también con el tema en la relación con la mujer en los medios de comunicación uno no lo ve expresiones que no se no se ruboriza la persona frente a a posiciones ni quien la emite ni quien la está escuchando y hay un problema serio y por ahí que yo veo la ética como una necesidad vital y urgente porque se ha instalado desde el poder político económico unas unas concepciones que nosotros tenemos que cuestionar y para eso la ética para desvelar y para volver a poner sobre el camino de los principios de los mejores principios las decisiones y actuaciones de la persona y en el tema de las mujeres todavía más hiriente por las dinámicas que se dan de discriminación y de acoso continuamos ¿por qué podemos decir que estamos en un momento bajo cuando lo vemos desde el punto de vista de la mujer? señores todo el tema de los feminicidios es algo atroz todo el tema de lo que nos presentan las Naciones Unidas en cuanto a los niveles de representación de la mujer a nivel privado como a nivel público todavía dan cuenta de que estamos realmente en una situación de muy poco avance a nivel de la equidad y de la igualdad que ya de la revolución francesa se emitía como principio clave de la humanidad continuamos por favor y para si no vayamos solamente en el tema de colocarnos en tema de igualdad sino en tema de violencia y de muerte lamentablemente no sé cómo ustedes están viendo pero en mi batalla se ve muy pequeña la presentación y no ven los números en Dominicana pero en Dominicana aparece con unos índices de feminicidio y de violencia en la región que son bastante alarmantes y eso son parte de la comprensión que se tiene en la sociedad que tiene el hombre dominicano sobre la mujer como una cosa la cual pueda disponer hasta de su vida continuamos por favor y después cuando se hace la caracterización sobre el tema de los salarios también pasa igual o sea el tema de la la disparidad de de la salarial de la mujer y de los hombres continuamos por favor quise colocar este párrafo completo que nos da el informe porque en la región y nosotros somos uno de los representantes de esta dimensión de género en la región que tiene mucho que criticarse como el 30% de los gabinetes ministeriales y 27% de los puestos en la corte suprema de América Latina estaban ocupados por mujeres solamente el 30% y 27% en los puestos de suprema corte y 27.4% a principios del 2001 durante el mismo periodo hubo mujeres en Caribe desempeñándose como jefa de estado de gobierno como representante pero de nuevo eso son cuestiones excepcionales y las mujeres ocuparon el 23.8% de los cargos ministeriales en la ONU mujeres en 2018 47% de los cargos de jueces en la corte suprema y 63% de los escaños de timores supremos en Caribe o sea que hay algunos avances pero y que decimos las mujeres legisladoras en el Caribe ocupan actualmente el 39.5 39.5 que decimos de la igualdad ya proclamada en el siglo 18 y estamos en este siglo 21 continuamos lo que se ha dado ya para no hablar de la gestión pasada sino la gestión presente con tema de casos de acoso sexual en las oficinas públicas que preocupan a la sociedad ¿qué nos dice eso de los niveles éticos de los servidores públicos en las más altas instancias? Entonces recordando que mientras mayor autoridad es mayor la exigencia porque lo que una autoridad hace lo establece como norma entonces por suerte que desde el poder ejecutivo se han tomado decisiones inmediatas frente a esos casos pero nos dice de una realidad que hay que enfrentar y que hay que desconstruir porque está presente continuamos continuamos mi asistente se me está durmiendo y no pasa la femenina si lo puede dejar ahí para continuar habiendo dos que habían pasado y que dan cuenta del tema del deterioro cuando vemos el deterioro del medio ambiente cuando vemos la falta de confiabilidad que hay en la democracia y sus instituciones que nos dan los índices latinoamericanos latinobarómetros sobre la baja confianza que tienen la ciudadanía y las instituciones es porque ha entendido que realmente no funciona el Estado para cumplir con lo que ha prometido un Estado para el beneficio de todos continuamos ese deterioro de la democracia que es algo muy que es muy crítico y ya veremos para qué sirve la ética precisamente para fortalecer la confianza en las instituciones para fortalecer la democracia y cuando se deteriora entonces la ética cuando no hay una reflexión colectiva que nos ayude a sentar nuestras acciones sobre los principios éticos entonces se destruyen las instituciones y hay un porcentaje ya cada día más elevado de nuestra población que entiende que tener un gobierno no democrático siempre y cuando fuera eficaz y República Dominicana parece como el primero como el primero en el que de los países de América Latina y el Caribe en el que la población entiende que si si va a ser eficaz no importa que no sea democrático para que veamos en qué situación estamos continuamos por favor y no decir más de la situación de la justicia no voy a pararme nada para seguir adelantando seguimos seguimos por favor como no se ve muy bien miren toda la situación que que veemos de servidores públicos ligados a todos los casos de corrupción del pasado que son innumerables y ya hemos visto que el Ministerio Público está que no puede que no tiene los recursos suficientes para enfrentar y dar seguimiento a todos los casos que tiene de corrupción dan cuenta de que estamos en una sociedad que necesita reforzar el tema de de del principio de sus principios de asentar realmente sus decisiones y acciones sobre los principios que proclama adelante y que tienen una implicación en la dinámica de exclusión impresionante porque la muerte que deja tras de sí toda la falta de principios éticos en los servidores públicos trae muerte a nuestra población porque lo que se va en decisiones que van a enriquecer individual o un grupo deja en desamparado en sus derechos y en una situación de violencia a la más grande mayoría continuamos lo mismo los desaciertos nos llevan a dinámicas que realmente para que campee la el el narco estado la violencia continuamos y y todo eso entonces donde nos plantea una sociedad que en términos en términos de violencia somos de las sociedades más violentas del mundo del mundo en américa latina y en el caribe realmente las tasas de homicidios son alarmantes y república dominicana se está está en la media de de américa latina en cuanto a tasas de de homicidios y es por ese deterioro en el cual estamos inmersos y que debemos enfrentar adelante por otro continuemos no me voy a seguir parando para seguir poder le damos aquí solamente como retomando para qué es la ética pues la ética para eso para esa descripción que acabamos de ver de inequidad de marginación de violencia contra las mujeres de deterioro a la democracia del medio ambiente de una ciudad donde el homicidio y la violencia campean para tras tras transformar eso precisamente porque sobre la base de la ética se desarrolla el tema de la colaboración y de la confianza tan fundamentales para una sociedad continuemos y algunas veces entenderíamos me preguntan algunas personas Mario pero es que y la ética realmente es exitosa bueno el éxito depende si usted lo calcula de qué es lo que entiende por éxito personalmente y para una institución como dice Mafalda quizá te pueda llevar por un momento pero no te llevará muy lejos en un éxito y así mismo para las instituciones para las sociedades entonces un éxito que es como una especie de de juma de un momento de de teteo del momento no te lleva muy lejos pero cuando las cuando nosotros nos pensamos como personas siempre nos pensamos como un horizonte de de mediar la sostenida consistente no solamente individual para uno sino para todos por eso la ética adelante por eso sobre qué queremos construir nuestra persona y nuestras sociedades sobre antivalores o virtudes y valores no me detengo porque realmente ya creo que estoy ya bastante adelantado el tiempo continuamos por favor y muy importante en estos días que volvía a salir el tema del índice de capacidad para convertir la corrupción cuando hablamos de la ética hablamos de construir la confianza y la confianza es importante para crear los negocios la ética por eso realmente ninguna empresa en el sector privado se da el lujo de por lo menos no aparecer como una empresa que intenta ser ética porque entonces la ética con usted no se puede hacer negocios usted no está basado sus acciones y no se puede comprometer ni en la palabra o si sus negocios son turbios entonces por eso la importante este índice para el país ha sido muy importante que nuestras instituciones aparezcan como instituciones sólidas a nivel de los principios que se proclaman es fundamental continuamos en la administración en la administración pública yo tomo estos valores éticos relevantes y coloco dos o tres a partir de que tenemos que plantearnos desde la perspectiva de género que nos ofrece Manuel Viloria en una de sus conferencias la rendición de cuenta y la transparencia la imparcialidad tratar a la gente con justicia igualdad y equidad la responsabilidad de que deciden en favor de los menos aventajados es un principio la legalidad la participación ampliarla y mejorarla en su calidad el servir al interés general servir al interés general no al interés de partido ni de grupo al interés general son principios de la administración pública el liderazgo honesto la integralidad actual de forma coherente según los valores y normas que proclamamos como institución que no sean solamente simples declaraciones saludos a la bandera y colocaba que el cuidado de las personas y muy en particular atender las realidades particulares de las mujeres donde no se tomen en cuenta y no está normalizado para que tenga por lo menos en muchas de las realidades que vive que hay una especie de discriminación positiva por las realidades mismas y velar por la equidad y la perspectiva de género en todos los procesos y espacios es fundamental sigamos y una serie de vicios que había que evitar por supuesto el soborno el favoritismo ligado al nepotismo el amiguismo el patronazgo los fraudes el robo de recursos públicos los conflictos de intereses tan claramente el uso inapropiado de la autoridad muy claro cuando hablamos de ética no estamos hablando solamente de robo hablamos del uso inapropiado de la autoridad hablamos de relaciones malsanas frente a los frente a los compañeros hablamos de del uso de la información del tratamiento inapropiado de colegas ciudadanos y clientes del desperdicio de abuso de los recursos de la conducta en tiempo privado de la falta de flexibilidad de la evitariedad de que se sufre en la administración muchas veces del corporativismo versus el bien común de la opacidad versus la transparencia y que decir del machismo o la discriminación por género o por preferencia sexual todo esto forma parte de elementos que son clave de evitarlo en la administración pública y que forman parte tanto de la ética como de derechos humanos continuamos hay una serie de herramientas del sistema que nosotros estamos yo estoy trabajando en la dirección de ética e integridad y que es fundamental promoverlo solidificarlo que no sean cosmética sino que sean éticos y solamente para mencionarlo porque cada uno de ellos implicaría un encuentro la importancia de tener una evaluación externa del clima ético en las instituciones contar con una evaluación externa el que se desarrolle en códigos de ética y códigos de conducta elaborados renovados con la participación de todo como construcción de un externo especialista o trabajo de escritorio de un equipo con una construcción colectiva para que haya un empoderamiento y seguimiento real de lo que se dice que es el código de ética unos comités de ética conformados por personas dentro y fuera ejemplares responsables y formadas en ética formadas en ética porque hay que formarse y que tengan cierta independencia líneas éticas que permitan que puedan haber que la denuncia sea tomada como un deber para mejorar la administración pública y que se hayan políticas de protección a los denunciantes que no se vea esto como un chivato sino como un deber y derecho de los ciudadanos y de que forman parte en las instituciones políticas de gestión de los conflictos de intereses que muchas veces se trivializan en la administración pública que hayan auditorías éticas así como hay auditoría a otros niveles con externos que puedan evaluar que estos instrumentos se estén desarrollando y gestionando eficientemente y mapa de riesgo de corrupción para saber dónde están los peligros y amenazas y centrando en los más importantes son herramientas que nos pueden ayudar en las instituciones a ir fortaleciendo el clima ético adelante y vamos terminando ninguna de estas cuestiones herramientas si se hacen solas no podemos decir que fortalecen esa dimensión de los principios éticos y los derechos humanos sino más acompañado y complementado por la transformación de un sistema integral del fortalecimiento institucional en el país si no hay una unidad de recursos humanos que asegure adecuada reclutamiento del personal formado y que cuide el clima laboral sin un sistema de contrataciones públicas eficiente sin un sistema de prevención de la calidad innovación de los procesos o un sistema de control interno robusto la declaración jurada un formato de ética robusto una formación de ética robusto instituciones del poder judicial fuerte que complementen el ministerio público la cámara de cuentas todo esto forma parte de un entramado que de manera integral debe concebirse si no tomamos en serio el tema de la ética y los derechos humanos pero insistir en la formación robusta en estas dimensiones porque hay un prisma de comprensión en la realidad dominicana que hay que volverlo a cuestionar para ayudarnos realmente a avanzar por caminos por lo que esto de la ética los derechos humanos y la perspectiva de género nos pueden plantear continuamos y quisiera ya terminar con esta última que creo que ya nos hemos pasado el que mucho de esto pasa por fortalecer más bien los procesos en el que la ejemplaridad y el testimonio son los que dan de sí en muchos de estos cambios yo creo que las acciones concretas son capaces de mandar señales de que son los de que el discurso está sentado sobre una decisión clara de que se apuesta por ello que se apuesta por los derechos humanos que se apuesta por la ética que se apuesta por una perspectiva de género sólida se da porque hay muchos discursos en nuestras sociedades lo que falta muchas veces son acciones ejemplares que muestran que nuestras declaraciones están conformes con nuestras acciones bueno muchas gracias disculpen el que me haya extendido un poco muchas gracias don Mario a usted por esta intervención interesantísima también y muy ilustrativa como la propia parte de el señor Francisco Nubre agradecerle que se haya tomado este tiempo y compartido con nosotros estos interesantísimos conceptos y definiciones sobre la ética que en lo personal debo decir y entiendo que muchos coincidirán conmigo en este planteamiento se logra digamos confundir mucho lo que es la ética y muchas veces se asocia a la ética y a la moral como parte de un mismo concepto cuando tengo entendido que son cosas diferentes y como mismo usted acaba de explicar no queda más que reiterar nuestro agradecimiento por su participación y por compartir este tiempo con nosotros muchas gracias don Mario gracias a ustedes por invitarme y permitirme y creo que en el tema fortalecer todo el tema de la perspectiva de género en esta misma reflexión es fundamental así que yo agradezco la provocación porque me han hecho repensar los planteamientos que he estado compartiendo en otros espacios de inmediato don Mario no quiero que se me vaya sin responder algunas preguntas de nuestros participantes el día de hoy que han estado muy activos y empezamos directamente con José Antonio que nos pregunta que si se están creando en los diferentes ministerios y direcciones la oficina de ética y cuál sería la responsabilidad de estas en este momento en la dirección general de ética gubernamental están reformulando el proceso de conformación y funcionamiento de las comisiones de ética y por eso de hecho hay una hay una resolución que ha salido de información espero que le haya llegado alguno de que se está en ese proceso habíamos estado en una investigación evaluando cuál es la situación y el estatus de las existentes para que se desarrolle una nueva normativa de conformación y funcionamiento y para que puedan dar de sí es un reto creo que es un reto porque se como en muchas otras dimensiones del estado dominicano nosotros lanzamos instituciones pero fueron de alguna manera bastante cosméticas más que más que realizaciones pero bueno se han dado paso y queremos realmente como que se impulse eso en eso está la dirección general que está a cargo de la doctora milagro y que creo que esperemos que dé fruto a futuro y precisamente en ese orden nos preguntas también cómo va el proyecto de ley sobre la oficina de ética gubernamental cuál es el estado de este es una dirección en este momento es una dirección de ética que hay un equipo trabajando para que pueda tener un estatus legal con mayor jerarquía eso está como en estudio y en y en discusión o sea que eso todavía no tiene pero yo por encima de todo más allá de ser una dirección un ministerio o lo que sea es que los principios y valores hay que deben siempre estar deben ser siempre el crisol que oriente nuestras decisiones y acciones y que eso se logra también sobre la base de tener espacio en las instituciones donde se ponga en tela de juicio o en diálogo o en reflexión de manera colectiva todos los procesos y eso es lo importante precisamente hablando de crear espacios en instituciones nos preguntan aquí si se ha contemplado la creación de un tribunal de ética para detectar prácticas corruptas fíjense que la ética para eso la ética y las comisiones de ética ya sea en empresa privada o en el sector público por en general son comisiones que dan informes y orientaciones pero no son ni organismo persecutor ni tribunales para dar el juicio para eso están las otras instituciones en cualquiera que sea el caso no le corresponde a la institución que encargara la ética ni ser organismo de persecución ni ser organismo de de judicial entonces la ética da una orientación desde los principios da unos informes y da unas recomendaciones que luego los organismos ejecutores los persecutores y llega a investigar hasta qué punto pero en base a un colectivo que es multidisciplinar y también en base a razones y principios que serán instituciones da un juicio emite un juicio hasta qué punto las decisiones se apartan del carácter institucional que no se confunda la identidad de esos espacios se contempla dentro de esta evaluación que se está haciendo para la modificación de los organismos referentes a la ética en el tren gubernamental se contempla algún tipo de consecuencia penal para los delitos de ética o los delitos éticos la consecuencia la ética nos habla de los principios generales luego viene cuando ya una sociedad entiende que eso debe positivizarse entonces se convierte en ley que lo que es todo digamos que ya la moral que se da como costumbre luego si se convierte en ley entonces eso es lo que tiene consecuencia la positiva la positivización de lo que una sociedad entiende que es que entiende que es incorrecto no justo y lo positiviza entonces ya es juzgado en eso los abogados que estén ahí presentes lo entenderán mejor que yo yo de mi formación filosófica y sociológica se dan orientaciones por donde tenemos que enrumbar y el horizonte de nuestras sociedades ahora bien para dar el paso a la penalización debe positivizarse aquello que una que una sociedad entiende que es legado y legal nos pregunta Bernardo Méndez o más bien le pregunto a usted profesor si entiende que la crisis ética mata o nos mata como nación bueno quizás no lo es mi primer razonamiento cuando lo hago como una ética y más de la perspectiva de género es una necesidad vital precisamente porque destruye destruye la democracia o sea cuando cuando las instituciones nuestras no están actuando en base a los principios que nosotros entendemos que son principios buenos justo que fortalecen el cuidado que fortalece la relación armoniosa entonces nos deteriora y nos conduce por los caminos de la violencia de las exclusiones de los crímenes o sea del desastre ecológico en el que vivimos entonces fíjense que son precisamente el no actuar en base a esos principios que alguna vez no están ni positivizados pero que cuando se 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 desparraman son capaces de destruir todo destruir todo y destruir destruir la convivencia desde la familia desde las instituciones donde se dan una serie de comportamientos que a lo mejor la norma no lo contempla pero que la destruyen totalmente fíjense cuando una institución lo que se da es una dinámica verticalista impositiva de discriminación en términos de género va terminando con la institución no crea un clima adecuado y cuando eso usted lo amplifica a la sociedad en una dinámica que va terminando con las instituciones y con la paz y entonces lo que queda en Netflix fíjense como nosotros vemos en Netflix unas películas futuristas en donde todo aparece sombrío el horizonte del futuro parece como sombrío pero porque vamos se van tomando decisiones que no tienen que ver con nuestros principios con lo que anhela la humanidad y entonces realmente cuando proyectamos nos proyectamos muy mal y debemos retomar retomar el rumbo por eso hay que dar importancia a esto que entendemos que es vital recuperando la frase que colocaba de Amartya Sen que la ética es como solamente la amante cuando nos falta Doctor Mario Serrano nos preguntan o nos piden más bien desde la perspectiva de la ética algunas acciones concretas que se puedan realizar para disminuir la violencia hacia la mujer hacia la mujer lo primero es revisar en cada uno de nuestros procesos si la perspectiva de género está integrada eso lo decimos como a nivel estoy racionando a nivel de las instituciones porque para que nuestras instituciones como aquí están servidores públicos si en sus instituciones en los procesos no estamos tomando en serio la perspectiva de género y estamos fortaleciendo eso a nivel de participación a nivel de ser tomado en cuenta a nivel de denunciar todo tipo de maltrato acoso de discriminación de fortalecer la equidad y la participación equitativa y acciones concretas que deben en términos educativos esto hay que tomárselo en serio el tema de la perspectiva de género en la educación dominicana no debe ser ni tema de debate pero lo es lamentablemente una sociedad nuestra que es bastante conservadora en muchos aspectos pero retomar la educación desde la desde la niñez que se entiendan que que somos que somos seres humanos en igualdad y y en derecho y en unas relaciones armoniosas y de respeto que hay que construir eso hay que hacerlo porque debemos construir desde desde la niñez desde la educación y lo otro por supuesto que nuestras instituciones deben tener una legislación bastante ejemplarizante en cuanto a todo tipo de de dinámica de violencia contra la mujer y de y de y de maltrato o sea porque aquí en el país ha habido mucha debilidad en esa dimensión y tenemos que realmente fortalecer todo lo que tiene que ser las penas contra la violencia fíjense cómo están tan altas las tasas de feminicidio en la República Dominicana entonces el tema de 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 los mecanismos para este evitar ante cualquier denuncia y luego perseguir adecuadamente a quienes violentan la integridad de la mujer es es fundamental y que las penas sean reforzadas yo creo que esas dimensiones son claves a partir de nuestras instituciones aplicarlo el tema de la de la perspectiva de género en todos los procesos el tema de la educación dominicana hay que retomarlo y todo el sistema de de protección y de prevención y protección a la mujer en el sistema judicial dominicano importantísimo tengo entendido que en las instituciones del estado hay un comité de ética que creo que incluso que es por ley que está nombrada o mandada esta creación de este comité sin embargo veo muchas preguntas de los participantes sobre si hay una intención de crear un departamento de ética en las instituciones gubernamentales incluyendo las alcaldías ¿me podría aclarar un poquito esto? Sí a nivel de las instituciones del estado están mandadas del gobierno central no así de las autónomas necesariamente pero ahora hoy día toda institución que quiera tener un cierto nivel de confianza no puede dejar de tener un comité de ética en el cual pueda responder a que quiere desarrollar sus acciones sobre la base de los principios que programa y del carácter que quiere reflejar entonces están mandados los comités de ética a nivel del gobierno central las comisiones y lo que decía que estamos desde la DJI en un proceso de redefinición de la normativa de conformación y funcionamiento de las comisiones de ética a nivel de los ayuntamientos estamos en un proceso iniciado hace un par de meses para la conformación de comisiones éticas y códigos de ética porque no solamente comisiones todo lo instrumental también que va código buzones de denuncia y luego que puedan haber auditorías éticas y que puedan haber también mapas de corrupción de riesgo de corrupción política de conflicto de interés política de protección a los denunciantes frente a las acciones que son correctas que hay todo un sistema de integralidad como le llaman el sistema de integralidad que deben de instalarse en las instituciones en general en los ayuntamientos estamos en un plan piloto de implementar tres se han elegido diez y estamos en ese proceso esperando que luego en un acuerdo con la liga y con FEDOMO se desarrolle en toda la geografía nacional y a nivel de las instituciones del estado central estamos en un proceso de análisis para el fortalecimiento de las comisiones de ética nos preguntan si puedes revelar los tres las tres alcaldías los tres ayuntamientos seleccionados para el piloto no los diez los diez pero mencionaba tres en específico no no son diez son y de hecho escogimos trece en una en una selección en una selección digamos con criterio de este geográfica este pluripartidista y y también que haya representación de alcaldesas entonces en ese sentido se cogió Ramón Santana se cogió del este Ramón Santana San Pedro e Higüey de Santo Domingo están las las cuatro alcaldías de Santo Domingo de Etabani y San Cristóbal y Bánica del Sur y del norte tenemos a Salcedo San Francisco y Santiago ¿Cuáles son nos preguntan también cuáles son los compromisos inmediatos pendientes que tiene el gobierno para mejorar los digamos los estándares de de la aplicación de la ética a nivel gubernamental en sus instituciones eso eso sí es una pregunta casi para para hacerse la al presidente ¿no? como usted de quien está hablando en la actualidad es el director del departamento de ética e integridad y en este sentido el lo lo nuestro para esto es por ejemplo hay otra dirección que tiene que ver con la transparencia se intenta fortalecer toda esa dimensión ligada a la realización de cuentas y la transparencia en las instituciones en eso se está trabajando fuertemente por otra parte nosotros con estos instrumentos del sistema de integridad que le he mencionado también que no se queden como en simple instrumento ante el cual se le hace un checklist de que existe entonces ¿cómo pasar de la cosmética a la ética en cuanto a la presencia de esos instrumentos? y también estamos pensando porque no estaba todavía precisamente con la anterior ponencia que se hablaba de todo el tema de la formación en la administración pública de que tengamos un programa de formación robusto que no se restrinja solo como a talleres y charlas sino realmente que haya una especie de acompañamiento coaching y seguimiento de la implementación de la vivencia de la ética en las instituciones públicas y ahí estamos en un proceso de elaboración de esas propuestas formativas perfecto muchas gracias yo quisiera Francisco si estás con nosotros todavía si quisieras agregar algo a esta última pronunciación del señor Mario Serrano sobre precisamente lo que tocabas anteriormente del robustecimiento de la formación curricular estás ahí Francisco bueno al parecer Francisco no está en el momento pero creo que y es muy importante que eso sí pueda retomarse quizás yo debí intervenir en la ponencia de Francisco porque para mí es importante en el caso muy particular de ética retomar esto porque en este tema hay que transformar mucho valores y sobre todo actitudes y también trabajar mucho desde casos concretos y que no solamente toque y ahí la dimensión la feminista y la perspectiva de género nos ha enseñado mucho a que no se no se transforma solamente sobre la dinámica de tomar en cuenta la razón de este patriarcalismo que creen que es la lógica para seguir nuestra nuestra vida que no así porque las emociones las relaciones nos impactan y los sentimientos tienen una dimensión una carga muy fuerte en los cambios mismos y en lo que somos entonces elaborar programas que integren esas dimensiones va a ser fundamental si no pasará como muchas cosas que hacemos en el que sí ya fui a una charla pero eso tuve la puntuación de que fui pero no necesariamente he recibido un acompañamiento para transformar y poner a prueba sobre la base del crisol de los principios reflexionar sobre ello sobre el acervo que ha crecido la humanidad en cuanto a lo que son los principios éticos y cómo pueden impactar en problemas cotidianos en concreto y que hay que trabajarlo en problemas que se presentan en nuestras instituciones y en nuestra vida cotidiana Muchísimas gracias Mario Serrano por esta conferencia si se quiere estos conceptos tan especiales y particulares que nos has brindado el día de hoy nosotros contentísimos de poder contar con tu participación y de conocer de la primera mano de parte del gobierno sobre este tema los conceptos básicos y los principios que debemos seguir además de las zonas en las que debemos memorar yo creo que no hay ningún desperdicio en toda esta intervención que has tenido el día de hoy y estamos honradísimos de haber podido ser testigos de esto Gracias a ustedes por la invitación y por la provocación me ayuda siempre este tipo de invitación para poder compartir y repensar la propuesta y sobre todo no podía decir que no cuando hay un grupo de instituciones a las cuales debo mucho y que entiendo que su función también dentro de la sociedad forma parte de fortalecer esta dimensión que tiene que ver con los principios de solidaridad fraternidad justicia equidad así es animo a que sigan adelante y que sigamos juntos en esto que anhelamos de construir sociedades más justas fraternas equitativas fraternales así es así es así es y es precisamente el compromiso que creo con el que salimos todos de este ciclo de seminarios que hemos estado realizando durante todo este mes de julio y es precisamente ese el comprometernos con lograr esos cambios no solamente esperar que las instituciones incluso de las que participan en este seminario sino todo el tren gubernamental incluso desde el gobierno central no esperar a que surjan de estas estas estrategias estas políticas estos cambios sino lograr que desde nuestras posiciones lograr que desde nuestros puestos de trabajo lograr aplicar estos principios y conceptos para generar este cambio desde abajo mientras esperamos que llegue desde arriba nosotros agradecer el hecho de su compromiso con esta iniciativa de este ciclo de seminarios sobre la reforma al sistema de administración pública en base al género y al derecho que organizaron el consorcio de la sociedad civil formado por Ciudad Alternativa Fundación Solidaridad Participación Ciudadana y Oxfam con el patrocinio de la Unión Europea agradecer infinitamente que estén con nosotros desde el primer día recordarles que toda esta información desde el jueves primero de julio hasta el jueves 29 es decir el día de hoy estará disponible en nuestras plataformas sociales en las plataformas sociales de todo el consorcio de la sociedad civil organizada que nos presenta este ciclo de seminarios y además también en la página www.igualdad.edu.do que se quedará como un referente de consulta en el que también podrán encontrar los estudios presentados las presentaciones de los panelistas las diapositivas de estas presentaciones los videos de estas transmisiones y además podrán contar también con el soporte del equipo de este consorcio de la sociedad civil que se quedará a través de esta página brindando información presentando noticias de interés además también respondiendo a todas sus dudas y consultas recordar también que aquellos que quisieran obtener el certificado de participación solamente tienen que seguir en contacto con la administración de este seminario a través de los correos de igualdad que les ha estado llegando por el mismo que les ha estado llegando el enlace de acceso además de las citas a estos seminarios de este ciclo de seminarios y por ahí estaremos en comunicación podrán hacer cualquier pregunta recordar que aquellos que participaron al menos en el 80% son los candidatos a obtener el digamos diploma de participación nosotros nos despedimos no sin antes recordar que no hacemos nada participando por participar sino que tenemos que aprovechar todo este contenido que se ha presentado el día de hoy que se ha presentado durante todo este mes y que se seguirá viendo como ya dije en las plataformas sociales porque estará disponible aplicándolo en nuestras áreas de trabajo aplicándolo en la práctica ya tenemos la base teórica ya vimos la práctica en muchas ocasiones sabemos dónde están las debilidades a mejorar y dónde están las oportunidades también que podemos aprovechar como servidores públicos desde las distintas instituciones en las que están participando y así entonces aplicar los conocimientos adquiridos en este semiciclo de seminarios y aprovechar esas participaciones de actores fundamentales en este escenario como el ministro de la administración pública que estuvo con nosotros como el director del instituto nacional de administración pública también la directora de la ONU y las personas representantes del ministerio de la mujer y del propio ministerio de economía planificación y desarrollo yo creo que lo que hemos logrado el día de hoy es precisamente la conciencia y el compromiso en los actores principales de esta de esta temática del género y los derechos humanos y empezar partir desde este punto de partida valga la redundancia si cabe y conocer lo que se está haciendo y lo que se debe hacer es una ventaja que no teníamos antes y que debemos aprovechar desde SMARCON desde el consorcio de la sociedad civil conformado como ya saben por participación ciudadana ciudad alternativa y fundación solidaridad esperamos poder seguir aportando a este debate poder seguir aportando a esta discusión sobre las políticas públicas en base al género y a los derechos humanos y que podamos podamos seguir aportando al cambio y logremos al fin lograr valga la redundancia si cabe ese objetivo principal de la sociedad civil y de las organizaciones que hoy nos convocan aquí y que nos han mantenido unidos en esta empresa desde el primero de jueves de este mes lograr esa ese cambio lograr esa sinergia lograr esa actitud de lograr valga la redundancia el tema de aplicar políticas de género y políticas con visión de género sobre todo y con visión de derechos humanos nosotros agradecer que hayan estado durante todo este tiempo durante todos estos cinco jueves con nosotros al pie del cañón como se dice con el firme compromiso de presenciar y de ser partícipes de esta tan bonita iniciativa de este consorcio de la sociedad civil y que puedan aprovechar este conocimiento brindado recordamos las fuentes de consultas seguirán estando ahí para cualquier duda o aclaración o incluso expansión de este conocimiento brindado los canales de youtube de la sociedad de participación ciudadana tendrán los videos de estos seminarios además también las plataformas sociales de nuestra nuestro consorcio de sociedad civil que conforma esta iniciativa y como siempre hemos dicho recuerden que estará también la página de www.igualdad.edu.2 donde estará toda la información los estudios inéditos las presentaciones las diapositivas y seguirá siendo alimentada con información concerniente a todos estos temas que hemos visto el día de hoy así que yo personalmente espero que puedan aprovechar todo este conocimiento todo este material educativo que se ha presentado y que puedan empezar a generar esos cambios desde sus posiciones porque recuerden que el cambio puede ser desde uno mismo incluyendo estas visiones estos conceptos estos principios en nuestras actividades diarias desde nuestras posiciones en las instituciones públicas en las que servimos Julio Vargas estuvo con ustedes moderando este webinar para mí ha sido un honor y un placer personalmente poder compartir estos conocimientos poder aprender también igual que ustedes de nuestros panelistas y de nuestros conferencistas además de los estudios de nuestros investigadores y también aunque no participe directamente en una institución pública por lo menos me llevo la base del conocimiento para cuestionar para digamos esperar una acción más inclusiva por parte de nuestras instituciones nosotros agradecer que hayan estado hasta el final de esta actividad y esperamos volver a encontrarnos pronto con ustedes en otra actividad de este tipo que sé que va a seguir como compromiso de parte de la Fundación Solidaridad de Ciudad Alternativa de Participación Ciudadana y de la propia UFSPAN nosotros nos despedimos feliz resto del día y será hasta una próxima ocasión de la Fundación Solidaridad que nos vemos en esta actividad